Soledad Costa Samper fue una escritora colombiana que dedicó numerosos estudios sociales al tema de las mujeres y su papel en la sociedad, por lo que es considerada una pionera del feminismo. El libro Teresa la Limeña pertenece a su obra Cuadros de la vida sudamericana. Teresa se ve obligada a casarse por el interés de su padre y sin amar a su marido. Pero no vamos a contar más y damos comienzo a la espera de que te guste. Teresa la Limeña Un libro de Cuadros de la vida sudamericana por Soledad Acosta Un ancho balcón daba casi inmediatamente sobre la pedregosa playa de Chorrillos, en donde las olas del mar venían a morir con dulce murmullo, mientras que más lejos se estrellaban ruidosamente contra murallones y fuertes estacadas. Empezaba a caer el sol y la rada resplandecía con la luz de arreboles nacarados que iluminaban brillantemente a los que paseaban por las orillas del mar. Bellas mujeres arrastraban sus largos ropajes y elegantes pedimetres, pasaban en grupos mirando a las bañadoras, que jugaban y reían entre el agua, ataviadas con sus extraños vestidos de género oscuro y sus sombrerillos de paja. Se oían de tiempo en tiempo gritos apagados por la distancia, cuando se estrellaban las espumosas olas cerca de alguna tímida bañadora, y este ruido lo interrumpía en risas lejanas y el constante ladrido de un perrillo que jugaba con un niño en el malecón. A lo lejos, los lobos marinos o bufeos levantaban sus negras cabezas por entre las ondas del mar, y tal cual pájaros chillaban volando hacia la orilla. Los cristales de las casas resplandecían con mil colores diversos, cuyo brillo fue disminuyendo a medida que moría la luz del sol. Poco a poco los bañadores se hicieron más escasos en el sitio predilecto, aumentándose los grupos en los bancos del malecón, donde aguardaban la banda de música que debía tocar allí a esa hora. Desde su hacho balcón que miraba hacia el mar, Teresa contemplaba en silencio aquel espectáculo que tantas veces había mirado sin cuidarse de él. Una larga y penosa enfermedad había velado el brillo de sus ojos y daba una languidez dolorosa a sus pálidas mejillas. Su abundante y sedosa cabellera, desprendida, se derramaba sobre sus hombros con un descuido e indiferencia que indicaban sufrimiento. De codos, sobre la baranda y en la abierta mano apoyada una mejilla, seguía con los ojos los indiferentes grupos que subían de la playa por el empinado camino, o los alzaba al infinito horizonte del mar, confundido con el cielo que empezaba a oscurecerse. Pasado un rato apartó la mirada de aquel paisaje que sólo hablaba a los sentidos y con ademán de impaciencia la fijó casi maquinalmente en un libro que al lado tenía abierto. Pocas líneas recorrió distraída y, cubriéndose la cara con las manos, lágrimas ardientes le inundaron las mejillas y con dificultad reprimió los hoyozos que se agolparon en su garganta. ¿Qué había encontrado en su lectura que pudiera impresionarla? Probablemente nada para los demás, y en otras circunstancias no le hubieran hecho impresión ni aún a ella misma, pero estaba débil tanto física como moralmente, y así su espíritu se enternecía con facilidad. —¡Ah! —decía el autor—, quisiera encontrar un corazón como los bosques vírgenes de América, corriendo el riesgo de ser devorado por las fieras que los habitan, más bien que buscar solaz en poblados jardines, en cuyas alamedas encontramos hasta nuestros amigos. —He aquí el resumen de mi vida —pensaba Teresa—. —Buscar lo que jamás encontraré, aspirar hacia lo que no existe— y añadió casi en voz alta. Todavía no lo he olvidado, Dios mío, yo que creía que este sentimiento se había borrado completamente de mi alma y hasta de mi memoria. La expresión de su fisiolomía, después de serenarse, pues su emoción duro sólo un instante, no era de tristeza ni de pesar profundo, sino más bien de una persona cuyo corazón ha sido vencido en la lucha consigo misma, dolor, vago pero más penoso que un verdadero infortunio vivo y palpable. La noche arropaba el mar completamente y ráfagas desiguales hacían golpear las olas contra la playa, trayendo el viento algunos acordes inciertos desprendidos de la banda de música que tocaba en el malecón. El salón de Teresa se iluminó con la luz de varias bujías, pero ella llamó al sirviente y mandó le negasen para toda persona que fuese a visitarla aquella noche, diciendo que estaba indispuesta. Necesitaba estar sola. Cerrando la puerta vidriera que daba al salón, se hundió, por decirlo así, entre los cojines de un sofá y, cubriéndose con los muchos pliegues de su pañolón, se propuso entregarse al pensamiento que la dominaba, ahondar su espíritu y descubrir la causa de lo que tan dolorosamente le había conmovido. La memoria de las mujeres es tan constante, tan tenaz, hasta en sus mismos recuerdos, que siempre vuelven, sin comprender por qué, a sentir lo que sintieron, aun cuando hayan pasado el objeto, el motivo y hasta la causa del sufrimiento. Cuando la brisa era más fuerte, Teresa podía oír por intervalos algunos trozos de la Lucía y de la Norma, después de un vals entero de la traviata, llegó a sus oídos con una fuerza e insistencias singulares, como si un espíritu misterioso se hubiera propuesto golpear en su mente para producir un recuerdo importuno. Dios mío, Dios mío, pensaba la cuitada joven, ¿por qué es esto? ¿por qué no puedo desechar este pensamiento? Roberto no podía creer nunca cuán suyo fue este corazón, y no comprendía cómo me importuna a veces lo pasado. ¿Acaso él también pensará en aquellos días, aquellos días de dicha que jamás volverán? Sí, entonces me amaba. Entonces, qué débil soy, qué débil. Tal vez en este momento oye en el malecón esos mismos acordes que me hacen sufrir con su recuerdo, mientras él... —¿Estoy acaso loca? —exclamó de repente, poniéndose en pie y apretándose la cabeza con las manos. —¿Estoy loca? Y cayendo nuevamente sobre los cojines, permaneció inmóvil algunos momentos. La entrada de alguien al salón la hizo levantar la cabeza. Eran dos jóvenes que preguntaban por ella sirviente. —¡Enferma, otra vez! —exclamó uno de ellos con emoción, y a través de los cristales Teresa lo vio detenerse y mirar en torno suyo antes de salir. Esta pequeña escena, vista desde el balcón oscuro, hizo que ella volviera a la vida real, y su frente se serenó poco a poco. La banda de música había partido. Las personas que estaban en el malecón se retiraron, y el silencio de la noche fue interrumpido apenas por los hirvidos de la locomotora, que volvían a Lima después de haber pasado el domingo en Chorrillos. —¡Quiero examinar la causa de las emociones que me han dominado esta noche! —se dijo Teresa. —¿No podrá uno conocerse jamás? —Recorreré mi vida desde que me acuerdo. Esta será una lección para mi orgullo. Tan débil esta noche, y una confesión hecha ante mi conciencia. Como sería imposible seguir el pensamiento siempre vago e incierto, veamos quién era Teresa y lo que había sido su vida. Teresa era hija de un rico capitalista de Lima. Su madre, bella chilena de suave carácter y salud achacosa, había vivido retirada desde que se casó en Chorrillos. En donde su esposo, por más vanidad que por cariño, le había mandado edificar una hermosa casa a orillas del mar. El señor Santa Rosa fue uno de los primeros que edificaron casa cómoda en aquella villa. Antes de él, los limeños que querían recuperar con baños de mar la salud perdida. Solo tenían allí ranchos, en donde pasaban incómodamente algunos días. Poco a poco las casas miserables se fueron convirtiendo en ricas habitaciones que han quedado hasta el día con el nombre de ranchos. La salud de la madre de Teresa le impedía recibir visitas con frecuencia. Y los magníficos salones de su rancho permanecían ordinariamente desiertos. Teresa, como hija única, se crió allí sola y pasaba su vida al lado de su madre o en el ancho balcón que daba sobre el mar. El rumor de éste, el espectáculo siempre grandioso de sus olas, ya furiosa, ya tranquilas, y el paisaje árido que la rodeaba del lado de tierra, la predispusieron a la meditación solitaria, más bien a ese letargo soñoliento de una existencia inerte, en cuyo seno dormía un corazón que, sobreponiéndose a veces a su habitual dolencia, tenía sus ímpetus de voluntad, aunque de ordinario se sometía tranquilamente a las órdenes de su padre. Sin embargo, cuando llegó la época de aprender a leer, se resistió de tal manera que su padre no pudo obligarla a obedecer las súplicas de su madre a quien adoraba. Vencieron su resistencia, pero no su odio al estudio. De suerte que todos los días había escenas de llanto y disgusto, y la salud de la madre necesitaba tranquilidad, por lo que los médicos opinaron que Teresa no debía estar a su lado. Pobre niña. No pasaron muchos meses antes de que su madre se despidiese de ella. Para siempre. La noche a que aludimos, al cabo de muchos años de pena profunda que jamás olvidó, aún creía ver la imagen suave y abatida de aquella mujer que se le aparecía con frecuencia en sus sueños, y le perturbaba el alma con el recuerdo de su dolor. Dolor que se mezcló después con los más desgarradores de su juventud. Fuera de esto, encontraba un vacío en su memoria y no recordaba con alguna fijeza sino un viaje hecho a Europa con su padre, que fue a permanecer algunos años en París llevándola consigo. Hombre frío, indiferente a todo menos a sí mismo. El señor Santa Rosa quería que su hija tuviese una educación que la hiciera brillar y atraer a sus salones la sociedad a la que era muy aficionado. Así, el idioma francés fue casi el primero en que expresó sus ideas, pero el cariño a su madre muerta no permitió que olvidase nunca el castellano. El austero convento francés le parecía recién llegada una prisión, pero al cabo de algunos meses, apasionada en todo como era, quiso dedicarse al estudio con ahínco y en él fundó toda su dicha. El colegio fue para ella un mundo. El salón de su padre le parecía triste y vacío, sufría mucho las raras veces que éste la tenía a su lado y tomaba con alegría a los claustros del antiguo convento, grato a su orgullo por las consideraciones que le tenían. A los doce o trece años la limeña era una perfecta muestra de la ardiente naturaleza americana, tan llena de contrastes. De formas pequeñas y delicadezas y fisionomía expresiva y pálida, su mayor belleza entonces estaba en sus grandes ojos negros y brillantes, que se animaban ya con el fuego del entusiasmo y con el de la indignación. Su graciosa manecita se cerraba con una fuerza nerviosa singular y su diminuto pieza pateaba con impaciencia cuando las otras niñas menos vivas, merced a su naturaleza septentrional, no comprendían lo que deseaba. Todo en ella era impulsivo, brillante y fuerte, semejante al mar a cuyas orillas se había criado, se manifestaba quieta y humilde a ratos, pero también sucedía que con dificultad apaciguaba su cólera o moderaba sus arrebatos de alegría que solían animarla contagiando a sus compañeras. Acababa de cumplir trece años cuando entró al colegio una señorita de la alta aristocracia francesa cuyos padres, habiendo perdido su riqueza, no podían educarla por más tiempo a su lado, siendo este sistema de educación mucho más costoso. Lucila de Montemart Pertenecía a una familia normanda según lo demostraba su tez blanca como la leche, cabellera rubia como la de Venus y ojos de azul oscuro medio abatido por una melancolía genial que conmovía los corazones. Su aspecto débil y delicado interesó desde el primer día a Teresa quien lo había encontrado hasta entonces una amiga verdadera entre sus condiscípulas y miraba con desdén el común cariño de las demás niñas menospreciando sus futiles conversaciones. Hasta entonces no sabía qué cosa era romanticismo, ni comprendía ni gustaba de las novelas que le procuraban escondidas las otras niñas. Pero llegó Lucila y pronto cambió la faz de sus ideas y dio nuevo giro a sus pensamientos. La francesa, niña educada por una madre de ideas nobles y elevadas pero exageradas, llevó una pequeña librería de obras escogidas. Teresa leía con encanto la de Ndassin y Corniel y algunos volúmenes de las novelas de Mademois de Scuderie y la Madame de Lafayette. Pero Lamartine fue su autor favorito. Esto fue poco después de la revolución del 48, época en que el gran poeta era el héroe de la juventud, el bello ideal de todo lo grande y heroico y tanto que, aunque republicano, entusiasta hasta los aristócratas, su literatura de sensibilería como la han calificado con justicia, llenó de cierta languidez y ternura exagerada todos los corazones que empezaban entonces a sentir y vivir. Al cabo de poco tiempo Teresa y Lucila se unieron con una de aquellas amistades de la adolescencia, tan verdaderamente profundas y duraderas y que son como el presentimiento del amor. Se retiraron de todos los juegos de las demás con discípulas y vivían la una para la otra confundiendo sus pensamientos, animando las idénticas aspiraciones, esperanzas y deseos para lo futuro en términos que, al leer aquellos poemas y novelas, soñaban también ser heroínas de aventuras cuyos paladines fueran perfectos sin haber amado antes. Pobres niñas, asidas de la mano vagaban por los jardines del convento forjando mil ensueños de dicha, recordados ahora por Teresa con el dolor de quien comprende que aquellos días eran medidos por las horas más felices de su vida. Lucila con aquel carácter dulce de distinguía soñaba con un porvenir de paz al amparo de algún castillo viejo. Feliz con el amor del ser que amaba con su imaginación, ser para qué decir verdad había tomado la forma palpable de un primo suyo, a quien no había visto desde que estaba muy chica, pero a quien adornaba con todas las virtudes y la belleza de un paladín de la edad media. Teresa, de índole ardiente y entusiasta, no deseaba esa tranquila paz, soñaba con una vida agitada, deseaba hallar en su camino algún joven romántico, desgraciado, a quien debería sojuzgar después de mil aventuras peligrosas. Ambas hablaban de sus héroes como si realmente existieran y componían entre las dos interminables novelas. El Reinaldo de Lucía y el Manfredo de Teresa, pues también habían conseguido una edición de las obras escogidas de Byron, fueron, sin embargo, la causa verdadera de las penas de su vida. He aquí un problema de educación que no se ha podido resolver satisfactoriamente. ¿Se debe permitir que germinen en el alma de las jóvenes ideas románticas inspirándole un sentimiento erróneo de la vida, pero noble, puro y elevado? ¿O al contrario se han de cortar las alas a la imaginación en su primer vuelo y hacerles comprender que esos héroes que pintan los poetas no existieron sino idealmente? Con el primer sistema se debilita el alma, suprimiendo la energía para la lucha de la vida y causando miles engaños. Y con el segundo, se forman corazones poco elevados, infundiendo un elemento de aridez y de sequedad en los sentimientos y el carácter. Así pasaron dos años, mas al fin vino la hora de la separación definitiva. Teresa cumplía quince y volvía a su patria con su padre. Lucila tenía dieciséis y sus padres la llamaban a su lado. Se despidieron tiernamente jurando amarse toda la vida, animadas ambas por la esperanza, viendo en lo futuro un cielo siempre azul y un horizonte brillante y puro como sus corazones. Cuanto mejor hubiera sido para ellas morir entonces llenas de ilusiones y sin haber sufrido el primer desengaño. Pasaron, sin embargo, algunos meses antes de que una y otra cumpliesen la promesa de escribirse. Al fin Teresa recibió una carta de Lucila. No te mentiré, decía disculpándome con que no había tenido tiempo para escribirte. Lo que no sería cierto. Te confesaré que el motivo de mi silencio ha sido otro. Temía descubrirme el fondo de mi alma y hacerte conocer mi desengaño. Si supieras, querida mía, más fácil será referirte mi vida desde que llegué aquí y lo que sucedió o más bien lo que no sucedió. Sabes que somos pobres, pues mi padre sólo ha conservado de la herencia de sus mayores una pequeña casa en un rincón de las tierras que antes fueron de la familia, pequeña pero cómoda y con cierto aire antiguo. Está situada en medio de un jardín y huerta en donde hay un mundo de flores, único lujo que conserva mi madre y muchos árboles frutales y algunos emparrados de exquisitas uvas muy raras en este clima. Los primeros días que pasé en este paraíso en miniatura fueron muy felices y sólo tú faltabas a mirado para hacerlo completamente. Por la tarde nos sentábamos en el jardín bajo los arcos de jazmines y madreselvas y yo oía con encanto la dulce voz de mi madre leyendo nuestras predirectas obras de Andrés Chenier Sedan y Lamartín. El ambiente suave, el perfume de las flores, el medio en que me hablaba me hacían pensar en que sería muy feliz, sin embargo, a veces mis ojos se humedecían, esta vida quieta y monótona satisfacía a mi alma pero algo faltaba a mi corazón. Me parecía como si me hubiesen condenado a alimentarme solamente con dulces y me asustaba un porvenir como aquel. Me hacía falta un alimento más fuerte. Sentía que una semana después de mi llegada mi madre me anunció que al día siguiente vendrían a visitarnos mi tía y Reinaldo que acababa de llegar de París a su casa de campo situada en las inmediaciones. Reinaldo que acaba de llegar de París a su casa de campo ¿comprendes cuál sería mi emoción? por fin lo iba a ver. Mi imaginación se exaltó y aquella noche no dormí. Lo pasé en gran parte sentada a mi ventana contemplando las estrellas hasta poco antes del amanecer. Cuando desperté me pareció que sería muy tarde eran las siete y me levanté asustada esperando que las visitas llegaran a esa hora. Me puse aquel traje de muselín azul que conoces y una cinta del mismo color ceñía mis cabellos desatados en bucles que me caían sobre los hombros. Al mirarme en el espejo me encontré cambiada con esa noche de insonio. Tenía una mancha negra en torno de los ojos y las mejillas ardiendo. Bajé al jardín para refrescarme y me puse un ramito de jazmines al lado de la cabeza. Durante el almuerzo mi padre notó mi agitación. Me creyeron indispuesta y me mandaron retirar a mi cuarto y permanecer tranquila, tranquila. No podía estar quieta un momento y cada hora me parecía un siglo. A mediodía bajé al salón desesperada ya con tanta tardanza. Pocos momentos después oímos pararse un coche a la reja del jardín y mi madre y yo salimos a la puerta. Bajó primero del coche una señora de alguna edad de suave fisionomía muy parecida a la de mi padre. Después un perrito. Cerraron la portezuela y el coche dio la vuelta para entrar en la cochera. —¿Y Reinaldo? preguntó mi madre. —¡Ah, mi querida! contestó mi tía. Toda la mañana lo estuve aguardando para que viniésemos juntos pero había salido a caballo y probablemente olvidó que debíamos venir aquí hoy. Se le había olvidado. Me sentía tan triste y desanimada que no podía casi hablar con mi tía que desde mucho tiempo antes no me veía y me inspeccionaba con curiosidad. Sintiéndome turbada y desabrida salí del salón y fui al jardín procurando hacer un esfuerzo para que no se me saltasen las lágrimas. El ramito de jazmines cayó a mis pies y recogiéndolo lo tiré con destén. Yo era siempre la encargada de recoger las frutas para la comida y recordando esto por tener un pretexto para permanecer en el jardín busqué un canastillo y empecé a llenarlo de peras y manzanas. Pero viendo en la parte superior de un emparrado un hermoso racimo de uvas me subí a la verca que dividía el jardín del huerto. Estando en ello oí detrás de mí una voz y volviéndome avergonzada de mi posición vi en la puerta un joven pequeño moreno de ojos negros y enrizada caballera que llevaba un caballo de la brilla Perdone usted me dijo buscaba un sirviente para entregarle mi caballo y como llegase ese momento el criado se lo dio haciéndole mil recomendaciones sobre la manera de cuidarlo. Mientras yo miraba eso este es pues Reinaldo pensaba cuán diferente de lo que había soñado se ocupa más de su caballo que de mí ¿Usted es acaso mi prima Lucila? dijo al fin volviéndose hacia mí y sin hacerme más caso que a una niñita me tomó de la mano y me dio un beso sobre la vejilla como se usa en Francia entre hermanos yo estaba sumamente humillada con él y entré al salón con él que me llevaba siempre de la mano después de haber saludado a mi madre Reinaldo me hizo sentar y parándose delante de mí dijo sonriéndome mientras yo bajaba la cabeza para ocultar las lágrimas de despecho que se me ahogaban en los ojos miren ustedes a mi prima que parece tenerme miedo y está más grande de lo que yo esperaba cuantos años tiene dieciséis contestó mi madre y comprendiendo mi turbación me envió a que diera una orden a los sirvientes llena de despecho subí a mi cuarto y dejé correr las lágrimas sin que me hubieran ahogado cuando ya era cerca de la hora de comer bajé otra vez al salón Reinaldo conversaba acaloradamente con mi padre y el timbre de su voz me di gusto pareciéndome sus modales bruscos y sin elegancia mi tía y mi madre discutían no sé qué cuestión doméstica me senté cerca de la ventana y tomé mi bordado al fin llegó el cura que había ido a invitado a comer y tomando el brazo que me ofrecía con descuido Reinaldo sin dejar por eso de conversar con mi padre pasamos al comedor durante la comida mi primo procuró hablar conmigo con la condescendencia con que se trata a una escolar preguntándome acerca de mis estudios favoritos y de las amigas que había dejado en el colegio no sé qué le conteste probablemente algo muy necio porque después de haberse reído de mis contestaciones siguió hablando con mi padre y el cura sin ocuparse más de mí apenas mi tía y Reinaldo se retiraron me despedí de mis padres y me cerré en mi cuarto así había pasado pues aquella entrevista a cuyo propósito habíamos edificado tantos castillos en el aire Reinaldo no es el héroe de mis sueños es un joven como cualquier otro menos que mucho de los menos interesantes del mundo de París risa me daba de acordarme con cuántas cualidades lo habíamos adornado aunque mi tía me convidó con insistencia a que fuera a su casa de campo no acepté a contentamiento de mi madre que enseñada a vivir retirada del mundo aplaude mi inclinación a la soledad según lo he manifestado hace pocos días Reinaldo estuvo aquí otra vez solo mi madre y yo estábamos en el salón cuando entró y después de haberme saludado como la primera vez riéndose de mi confusión presentó a mi madre una carta de mi tía y ella después de haberla leído salió a buscar a mi padre para comunicársela Reinaldo y yo quedamos solos me sentía tan confusa tan necia y niña que me propuse tener valor para hacerle ver que no era tan indigna de su atención como él creía y entablamos poco más o menos el siguiente diálogo mi tía está buena sí cuánto hace que usted no va a casa de mi madre acaso he ido desde que salí del colegio no me parecía haberla visto chocada con aquella prueba de indiferencia le contesté y usted cuánto hace que volvió del colegio de Alemania del colegio de la universidad de Hilderberg querrá usted decir hace tres años va dije sonriéndome creí que usted acababa de salir de algún liceo y eso porque acaso tengo aspecto de estudiantillo con mis 25 años no sé cómo será ese aspecto de 25 años pero como usted sólo hablaba el otro día del colegio lecciones y estudios llegué a creer oh exclamó interrumpiéndome mirándome con curiosidad con que su lengua no fuera de picar a pesar de acaso le dije imitando su aire de importancia acaso tengo aire de colegiala con mis 16 años 16 años Dios mío qué edad tan respetable ambos nos miramos riéndonos y Reinaldo se levantó y saludándome alegremente y con ademán fingida seriedad me dijo señorita soy de usted atento servidor y es preciso que olvide usted que hemos jugado juntos y que la he llevado cargada sobre mis hombros y era su protector como persona de mayor edad ahora usted como señorita de experiencia y edad avanzada se dignará perdonar la ilusión en que yo había caído la de creerla todavía una niña la entrada de mi madre interrumpió nuestra conversación y un momento después se fue mi primo yo estaba más satisfecha de mí misma y de él y me sentía contenta cuando mi madre me llamó para anunciarme que su sobrino se casaba dentro de poco y que mi tía deseaba que yo la acompañase a París para ayudarle a comprar los regalos de boda ¿quién es la novia? una señorita muy rica hija de un banquero alemán Reinaldo podría aspirar a un matrimonio más lúcido pero ha sido muy loco y casi toda su herencia está hipotecada ¿y por eso se casa? ha tenido que dedicarse de repente hace pocos días la vio y arreglaron la boda es decir que él no la conocía no tú sabes que el matrimonio es cosa seria y es preciso consultar antes que todas las conveniencias pero seguramente le gustaría la novia no sé va será educada y si ahora no la ama después sabrá apreciarla el matrimonio no es un juego pero tú ¿qué sabes de eso? yo nada pero pensaba pensabas procura no pensar en esas cosas todavía eres muy niña además no tienes dote y probablemente será difícil encontrarte un buen partido alegando mi inexperiencia y timidez no quise acompañar a mi tía a París pero la verdad es que el desengaño que había sufrido no dejaba de causarme pena sintiéndome mortificada y ridícula ante mí misma el mundo se me presentaba muy diferente de lo que había soñado pero en fin después veremos no he podido excusarme de asistir al matrimonio de Reinaldo que se hará en el campo en la primavera y en el castillo de Montemart pues mi tía desea que la ceremonia sea pomposa mi madre ha dejado un traje que dice será muy elegante para que me presente por primera vez en sociedad ya te comunicaré todas mis impresiones mi querida Teresa ahora hablemos de ti antes de recibir esta carta también Teresa había escrito su amiga pero será mejor que la acompañemos en su viaje de regreso a su país siguiendo cuanto es posible el pensamiento y los recuerdos de la limeña se embarcó en South Patton llegando consigo multitud de cofres llenos de vestidos elegantes y vistosas joyas con las que su padre pensaba hacerla lucir en la fastuosa sociedad limeña al subir al vapor apoyada en el brazo de su padre sus miradas se detuvieron en un grupo de jóvenes que la contemplaban con admiración su espíritu aventurero y romántico buscaba alguna imagen en que fijar sus ojos pero la apariencia de esos petimetres que volvían a las diferentes repúblicas sudamericanas después de haber gastado la flor de su juventud en París no le llamó la atención sus finos labios se plegaron con cierta expresión de burla y en sus ojos brilló un relámpago de ironía cuando su padre le presentó a algunos de sus afeminados compañeros de viaje durante la navegación no sucedió cosa particular el mareo la postró de tal manera que vivía en un estado en el letargo por lo que los dandis que se atrevieron acercarse le eran recibidos con disgusto y sequedad sin embargo cuando después de haber pasado el día sobre cubierta recostada en un gran sillón con los ojos cerrados y sumergida en el sopor que produce el movimiento del barco bajaba ya de la noche a su camarote le perseguía la visión de dos ojos negros fijos en ella cada vez que abría los suyos y de una mano amiga pronta a servirla siempre que deseaba alguna cosa al cabo de pocos días procuró buscar con la vista al dueño de aquellos ojos y darle las gracias por sus servicios y halló que era un joven muy modesto llamado Pablo Hernández hijo de un comerciante arruinado de Guayaquil y que regresa después de haber sido empleado en una casa de comercio de Liverpool naturalmente su humilde posición no le permitía acercarse a la hija del orgulloso señor Santa Rosa bien que ella lo miraba con bondad y se redujo a contemplarla de lejos y reparar en todos sus movimientos para adivinar sus mínimos deseos de suerte que cuando Pablo desembarcó en Guayaquil Teresa echó de menos aquellos hermosos y melancólicos ojos que encontraba siempre fijos en ella durante los días anteriores y sintió en torno suyo un vacío la llegada a Lima la entrada triunfante que hizo en la sociedad y los elogios que tuvo por su elegancia y hermosura no pudieron sin embargo borrar de su corazón el recuerdo de su madre ni disminuir el vivo deseo de recorrer la casa en que pasara su primera edad ya había asistido a varios bailes y saraos antes de haber podido visitar el rancho de chorrillos pues su padre egoísta en todo no consentía en que ni por un momento se ausentara la risueña faz adorno de sus salones al fin logró sus deseos y su padre le permitió ir a pasar algunos días a la orilla del mar pero todo lo halló transformado en su antigua casa pues el señor Santa Rosa que no gustaba de recuerdos tristes había hecho variar los muebles y objetos que habían pertenecido a su esposa esa época de su vida le disgustaba y no quería recordarla nunca solo encontró Teresa de las memorias de su infancia el ancho corredor y la bella vista sobre el mar cuántos y cuán tristes desengaños para aquella preciosa niña nutrida con ideas tan falsas de la vida que esperaba verse rodeada de héroes y encontrar una novela en el corazón de cada persona con quien trataba pasada la primera embriaguez de sus triunfos y acostumbrada a las frases almibaradas pero vacías de los petrimetres de salón preguntó su corazón qué había en él y sólo halló un inmenso vacío su padre era un hombre egoísta sin más sentimientos de virtud que los que le aconsejaba el interés de conservar su riqueza vigilaba a su hija con el mayor cuidado porque pensaba servirse de ella como un instrumento útil y que en cualquier caso podría servir de cebo para realizar sus proyectos de engrandecimiento tal padre no era capaz de alcanzar mucho afecto en el corazón de nuestra heroína que a cada paso comprendía cuán distintas eran sus miras y cómo desarmonizaban sus ideas no pudiendo fijar su atención en las mariposas que la rodeaban trató de crearse una novela revistiendo a Pablo Hernández con el ropaje de los héroes novelescos y dedicaba su rato de ocio a idear mil aventuras románticas en que él hacía un papel importante muy pronto la yerta realidad le demostró que su antiguo admirador no merecía tantos recuerdos paseaba una tarde en el malecón de chorrillos con varias personas y hablaban de la navegación y de los pasajeros que habían regresado a América al mismo tiempo que Teresa esta mencionó por casualidad a Pablo y uno de los jóvenes que la acompañaba dijo sonriendo no sabe usted que hace algunos días que está en Lima si exclamó Teresa sintiendo que se turbaba pobre joven pensó seguramente no se ha atrevido a presentarse qué casualidad añadió una de las señoritas si no me equivoco aquel es el señor de quien hablan efectivamente contestó otra y viene con su esposa su esposa si hace pocos días que se casó entonces no puede ser el mismo véalo usted este matrimonio se hizo una o dos semanas después de haber regresado de Europa ese joven su padre le escribió recomendándole ese partido según parece y volvió a Guayaquil con tal objeto estaba pobre y sin colocación ventajosa y ella era rica parece dijo otro que la bella consorte ha venido a ostentar su triunfo aquí por supuesto Lima es el sueño dorado de toda guayaquileña mientras ese Pablo se había acercado llevando del brazo una figura tan curiosa como ridícula era la de una mujer de unos cincuenta años gruesa pero tan presada en su corse que respiraba con dificultad vestía un traje relumbrante escotado y sus anchas espaldas y pecho voluminoso estaban apenas de lados por un pañuelón de encaje blanco llevando como apagador una gorra de cintas y flores de colores variados y en su garganta un collar de ricas joyas acompañado por brazaletes de diferentes piedras preciosas que resbalaban en sus fornidos brazos a que se agregaban guantes de malla tejidos de intento para lucir innumerables anillos sobre sus dedos rollizos una espesa capa de pintura blanca rosada y roja y negra cubría su frente mejillas labios y cejas y un murallón de dientes guarnecía su boca no dejando duda alguna de que eran postizos los gruesos engastes de oro en que estaban montados al cabo de aquella hermosura de Rubéns de cocina en el mísero Pablo parecía un mártir en las garras de un león apenas vio a una de las señoras que paseaban con Teresa la valiente novia se precipitó hacia ella con los brazos abiertos Pablo avergonzado y mohino trató de aprovechar esa circunstancia para escapar pero ella adivinó su deseo y con una imperiosa mirada lo obligó a que se acercase y saludara vida mía decía la bella tisbe así la llamaban a la amiga de Teresa a quien había conocido antes cuánto me alegro de encontrarte aquí la felicito usted señorita le dijo uno de los jóvenes por su nueva elección cuánto hace que volvió usted a uncirse al carro delimeneo hace 17 días y añadió mirando a su víctima que no se atrevía a levantar los ojos y como había ido también en mis anteriores matrimonios yo sabía que sería feliz en este la señora tisbe tomó familiarmente el brazo de su amiga y siguió paseando con los que rodeaban a Teresa mientras que el agobiado píramo escuchaba en silencio lo que su consorte decía sí señoritas exclamó la novia de repente mirando en torno suyo con aire triunfal sí señoritas el matrimonio es el estado más feliz y les aconsejo que sigan mi ejemplo mi primer esposo fue inglés hombre cortés y agradable pero pronto lo perdí el segundo era francés el consul francés de Guayaquil este no tenía precio qué amabilidad qué conversación tan amena todavía siento algo aquí y mostraba el lado del corazón todavía siento algo aquí cuando hablo del pobre Luis murió en un duelo que le promovieron por no ser qué cuestión de mujeres falso por supuesto falso vea usted qué desgracia y don Pablo es el tercero preguntó Teresa es el tercero don Pablo no el tercero fue el siguiente con su francés pobrecito también murió el año pasado víctima de una enfermedad causada por debilidad de su cerebro los médicos le dieron el nombre de delirium tremens los hombres que venían detrás de la señora no pudieron menos que mirarse riéndose y Pablo lleno de pena y de vergüenza se escapó de medio de ellos fingiendo que tenía que hablar con una persona que atravesaba el malecón el último ha sido mi querido Pablo siguió diciendo la hermosa Tisbe a quien Dios conserve muchos años para mi dicha al decir esto se volvió hacia el sitio en que se hallaba un momento antes de su víctima y al ver que se había ido se despidió precipitadamente de la señora y lo fue a pescar de nuevo en el momento en que cruzaba por una calle transversal este joven ha perdido acaso el juicio para casarse con semejante arpía preguntó Teresa riéndose de sí misma al ver cómo habían caído sus poéticos castillos hechos en el aire la verdad que en el aire la verdad es que pudo vivir bien volvió agua y aquí el desesperado de su pobreza le presentaron esta viuda quien efectivamente es muy rica y en un rapto de demencia se casó con ella creyendo hacer buen negocio pero le han salido más sus cálculos observó otro porque la señora es muy celosa y no le deja un momento de libertad él es su sirviente y su víctima así hizo ella con el anterior y tanto despertó que el infeliz se entregó a la bebida y murió de eso según ella misma lo confiesa Teresa no volvió a ver a Pablo y procuraba no recordarlo nunca menos franca que Lucila jamás escribió a su amiga el ridículo fin de sus primeros ensueños entre las bellezas notables de moda entonces en Lima había una linda muchacha llamada Rosita Cardoso no siendo rica con dificultad podía competir el lujo con las demás señoritas de la sociedad limeña pero falta de recursos sabía aprovecharse de las circunstancias apenas llegó Teresa a Lima le manifestó mucho cariño y deseando gozar de las comodidades que ésta le podía proporcionar en sus relaciones íntimas al cabo de poco tiempo se hizo su amiga inseparable en realidad Rosita no quería a su nueva amiga y le tenía envidia ni a Teresa tampoco gustaban las ideas y cierto cinismo de sentimientos que Rosita no ocultaba e ingenuamente se escandalizaba al oírla decir que había leído cuántas novelas francesas habían caído en sus manos sin reparar en sus autores efectivamente sobre las mesas de las piezas de Rosita se encontraban las obras de Dumas Sous-Soulier y hasta de Pablo de Cuc pues ella como toda limeña culta comprendía perfectamente el francés la despierta y alegre joven se burlaba del horror que Teresa manifestaba por aquel género de lecturas y procuraba hacerle olvidar las preocupaciones que según ella dañaban el carácter de su amiga guay exclamó Rosa un día que estando en su cuarto recibía la visita de Teresa y la había obligado a que leyese un capítulo de una de sus novelas favoritas pero esta indignada había tirado el libro con Destén caray que remilgada es usted querida mía siguió diciendo Rosita después de recoger el libro decididamente sólo le llaman la atención sus Lamartines es proncedas y zorrillas con su romanticismo mentiroso vaya la vida es muy diferente de lo que ellos dicen usted es muy joven y es preciso que se deje instruir por sus verdaderas amigas no contestó Teresa prefiero que me crea necia y sentándose frente al piano puso las manos sobre el teclado créame usted Teresita dijo con aire cierto de tristeza la lipeña ya casi tengo veinte años y conozco la vida déjese aconsejar sabe usted que para su dicha sería mejor que aceptara pronto el novio que lo presentó anoche su padre cómo sabe usted que mi padre cómo porque él me lo dijo esta mañana quién es él león Trujillo él se lo dijo va si es un niño no tanto como parece además añadió que usted le había parecido arrebatadora Teresa hizo una demanda de desdén y acercando un asiento empezó a tocar el piano los primeros acordes de un vals jajajaja exclamó riéndose Rosita ya entiendo está usted pensando en el bello Arturo con quien bailó ese vals la noche de la tertulia en casa de Julia qué disparate Rosita contestó Teresa sonrojándose y volviendo a su asiento con cuántos no habré bailado un vals no se admire usted de lo que digo todavía no sabe usted fingir y yo hago uso de mis ojos en todas partes de acuerdo que esa noche noté el placer con que usted bailaba con Arturo y no fui la única pues Carolina le hizo comprender la mortificación que eso le causó Rosita eso es hasta ridículo para qué negármelo a pesar de que todo voy a hacerle ver que soy una amiga de confianza me repugna que la engañen Arturo no la ama y como lo sabe usted preguntó Teresa a quien chocó el aire de seguridad con que hablaba su amiga con que hablaba aquí tengo casualmente una carta que me dio el guardar Carolina Perdomo y voy a mostrársela a usted y abriendo una cajita sacó una esquelita perfumada y al desplegarla dijo no se puede negar que Arturo tiene bonita letra luego esa carta es de él sí y dirigida a Carolina Perdomo una mujer casada otra niñería de usted y por qué no acaso las mujeres cuando se casan se han de volver cocos pero antes de darle este papel prométame una discreción a toda prueba yo no deseo leerlo eso sería hacerle faltar la confianza que han hecho de usted guay cuántos escrúpulos Carolina siempre me da guardar su correspondencia pues su esposo ha dado en la singular manía de mostrarse celoso por lo que ella no quiere tener estos papeles en su poder pero aseguro que se alegrará cuando sepa que usted conoce la perfidia de Arturo en esto la sirvo a ambas Teresa estaba muy conmovida y deseosa de saber la verdad alargó la mano en silencio y recibiendo la esquela leyó lo siguiente luz de mi vida no pudiendo gozar a solas de esta dulce presencia que hace mi única dicha te mando esta expresión de mi ardiente amor y espero que las flores que guardan mis letras serán acogidas con su significado el tulipán es el grito de mi corazón diciendo te amo las margaritas preguntan humildemente si soy correspondido los lirios blancos supriman que no me olvides si alguna vez me has visto al parecer contento al lado de otras mujeres ¿cómo puedes creer que dejo de pensar en la única que he podido amar? Teresa menos que ninguna otra podrá rivalizarte en este corazón que sólo respira por ti pero era preciso adormecer las sospechas no vuelvas ídolo mío a castigar a tu esclavo apartando tus lindos ojos de los míos no puedes figurarte cuán horrible es entonces el sufrimiento de tu amante y tierno arturo la vista perpiscar de rosita no se había equivocado Teresa había oído con gusto los acentos de arturo el petrimetre más de moda entonces en lima halagaba su vanidad al verlo buscar a su lado con preferencia se sintió pues profundamente humillada e indignada al comprender el ridículo papel que había representado y al mismo tiempo un sentimiento de desolador vacío inundó su corazón tan nuevo y puro empezaba a rasgarse el velo que llevaba sobre sus ojos y la vida se le mostraba en toda su deformidad sus ojos se humedecieron pero al notar la mirada semiburlona semitriunfante de rosita hizo un esfuerzo para decir con indiferencia no me admira este proceder en Arturo pero no creía que Carolina tan joven ni tan linda cayera en semejante lazo no se sabe aquí quién ha caído en el lazo Carolina según comprendo no lo ama verdaderamente pero le gusta tener en su séquito un galán tan apuesto y elegante Teresa guardaba silencio deseaba ardientemente estar sola y no sabía que disculpa dar a su amiga para despedirse pronto la pobre no había aprendido a fingir mientras eso rosita se gozaba con la confusión de la inocente niña y la miraba al soslayo divertida al ver su impaciencia rompiendo después el silencio le dijo en cuanto al secretario del ministro francés que también busca en usted una novia rica rosita no se burle usted el señor de til no ha pensado en hacerme la corte no pues a mí sí que me la hizo poco después de haber llegado a Lima y en prueba de ello vea usted aquí su declaración en verso lea usted y está firmada pero comprende usted la casualidad esos versos son exactamente iguales a los de Alfredo de Muset que se encuentran en esta novela yo conocía los versos y hasta los sabía de memoria pero no me enfané cada uno da lo que tiene y cuando es pobre presta y usted que le contestó yo me dio mucha risa y no dije nada entonces al cabo de poco tiempo y cuando supo de que mi dote era en plural dotes se mandó mudar Teresa no sabía cómo interrumpir la charla de su amiga y la dejó hablar en pocas pinceladas Rosita le hizo comprender muchos de los misterios de la sociedad y cuando aquella se retiró a su casa iba como aturdida y llena de tristeza con la pintura de las intrigas ridiculez y vaciedad que reinaban en medio de aquella sociedad que parecía tan amable y franca cada día que transcurría la encontraba más desalentada y llena de fastidio y empezó a acoger las pretensiones de León Trujillo el joven que su padre le había presentado significándole que deseaba lo recibiera bien pues tenía un negocio importante con su padre y le había ofrecido la mano de su hija en ratificación de su pacto León tenía más de 23 años y parecía apenas de 10 y 8 pequeño delgado y moreno su fisionomía era poco expresiva su constitución débil y su espíritu igualmente sin energía en lo general tenía buen carácter y era amable cuando no lo contrariaban y como niño mimado jamás lo había sido tenía así cierta instrucción superficial tocaba piano con buen estilo cantaba y de su voz de tenor sacaba acentos muy suaves bailaba perfectamente y se vestía siempre a la deniar con todo esto era antipático para Teresa a quien chocaba la superfiabilidad de un espíritu entregado solamente a la moda a la futilidad de este salón pero entre todos los que la rodeaban había acaso alguno cuya alma armonizara con la suya cuando llegaba a emitir alguna idea poética y elevada aunque se lo decían comprendía que por lo bajo se reían de ella pobre niña sola en medio de tanta gente su voluntad se sentía impelida al vaivén de una vida sin objeto su padre la apuraba para que se decidiera pronto y sin ella sin saber qué hacer procuraba ganar tiempo esperando sin cesar al príncipe desconocido que su corazón había ideado al fin confesó al señor Santa Rosa que ella no podía amar a León lo que hizo reír a su padre quien casi con las mismas palabras que lo había hecho Rosita le dijo que ese sentimiento sólo existía en los libros y que no pensara en semejante disparate concluyendo con prevenirla aparentoriamente que dijera así a León dentro de breves días pues sus negocios sufrían con tantos retardos en incertidumbres Teresa sin apoyo y sin aquel valor que tiene un corazón que ha amado prometió lo que quiso su padre pero pidió que la dejase pasar esos días de libertad que le quedaban en chorrillos único lugar en que la acompañaba y confortaba el tierno recuerdo de su madre partió pues acompañándola solamente algunos criados y una parienta lejana señora vieja y sin pretensiones el primer día lo pasó contenta era un descanso para la pobre niña dejar de ver a León y además hizo arreglar los muebles de la casa y afinar el piano único recuerdo de su madre que había conservado Santa Rosa era tiempo de invierno y aunque en las costas de Perú jamás llueve el frío es bastante desagradable y una espesa niebla cubría el horizonte a mañana tarde así pues ninguna de sus conocidas habían querido salir de Lima en aquella estación para darse baños de mar y Chorrillos estaba desierto el segundo día por la noche después de que se hubo retirado la señora que la acompañaba Teresa se sintió profundamente fastidiada al verse sola en aquellos salones abandonados después de haber estado seis meses rodeada por una alegre sociedad se dejó llevar pues de una baja melancolía y abriendo su piano recordó los trozos más sentimentales de su repertorio acababa de tocar la última área de la lucía y abriendo los cristales de una ventana que daba sobre el malocón se apoyó allí algunos momentos la noche estaba muy oscura y cubierta por un espeso manto de nieblas a través del cual se traslucían algunas estrellas cuya luz opaca parecía la de los ojos enturbiados por las lágrimas Teresa se sentía oprimida por cierto presentimiento que no podía definir iba ya a retirarse de la ventana cuando de repente oyó repetir la misma haría cantada por una magnífica voz de barítono la voz se elevaba pura y llena de unción y Teresa creyó oír en ella cierto acento misterioso que le llegó al corazón permaneció silenciosa y sin apetece casi a respirar hasta que terminó el canto cuyos acentos deliciosos salían de una casita situada al frente y en la que brillaba una luz en medio de las sombras estuvo esperando un cuarto de hora pero como siguiera no interrumpido el silencio volvió a su piano muy agitada tocó un trozo de norma e inmediatamente abrió la ventana algunos instantes después el canto volvió a contestar imitando perfectamente lo que había tocado este inesperado diálogo la llenó de placer tanto por su novedad cuanto porque habiendo realizado una verdadera educación musical su espíritu simpatizaba con las inspiraciones de los maestros más serios cuando el cantor concluyó quiso poner a prueba su ciencia y tocó la preciosa serenata don Juan de Mozart nunca había podido obtener que León la cantara siquiera medianamente aunque la había hecho transponer por un artista para tenor apenas acabó ella de tocar la bella voz entonó el área con una limpidez y perfección tal que se echaba de ver que conocía a fondo esa música música que por lo mismo que es sencilla y parece fácil requiere mucha expresión el canto no tenía acompañamiento ninguno y así la serenata perdió la ironía y la burla que le hacen tan original pero ganó en expresión lo que perdía en fondo se envidiaba pues que el cantor desconocido era un artista consumado pero esa misma perfección desanimó a Teresa ocurriéndosele que tal vez pertenecía a la compañía lírica que acababa de llegar a Lima y cerró su ventana y se retiró un tanto apesarada apenas se despertó al día siguiente recordó la singular conversación musical que había dado animación en interés a su velada y averigó quién era su vecino le dijeron que hacía un mes que vivía allí un antiguo militar y su sobrino al que habiendo enfermado gravemente en Lima le habían recetado que recibiera el aire fortificante del mar estuvo todo el día esperando ver salir de la casa al dueño pero fue en vano ni el río ni el sobrino se mostraron esa noche apenas se quedó sola pues no quería confesar a nadie su romántica aventura volvió al piano esperando que le contestara nuevamente en efecto el eco de sus armonías resonó otra vez en el silencio de la noche y a medida que la voz aparecía tornar más confianza su ejecución era más perfecta aquella noche fue intranquila para Teresa cuyos ensueños la repitieron muy al vivo el recuerdo de lo que acababa de oír pasó el tercer día entregada completamente a mil pensamientos deliciosos sin acordarse de león ni del compromiso que había contraído nadie sabía ni había notado esos dúos misteriosos y esto mismo le encantaba apenas llegó la hora de estar sola se acercó nuevamente al piano y tocó una y otra aria pero nadie le contestaba y notó que no había luz en las ventanas de la casita y no oía nada llena de impaciencia llamó a su sirviente y con cualquier pretexto averiguó la causa sus vecinos habían partido esa mañana y debían embarcarse en el callao en la mala real con dirección a chile en donde se iban a radicar se había ido pues el artista y teresa se sintió más sola y triste que nunca era tan niña aún que no sabía acompañarse a sí misma así fue que cuando recibió la siguiente carta de rosita comprendió que su permanencia en chorrillos era inútil carta de rosita querida mía basta ya de destierro aquellos ojos de azabache han permanecido más del tiempo necesario lejos de nosotros y lo reclaman sus amigas y amigos león está inconsolable con la ausencia de usted habrá varias tertulias en la semana entrante el señor santa rosa se queja de los caprichos de las mujeres y dice que el palco está nuevamente adornado para la primera función lírica que se hará el domingo los marinos van a dar muy pronto un baile en el nuevo vapor del gobierno y es preciso prepararse ya ve usted cuántos motivos para volver pronto despídase pues del solitario chorrillos y vuelva donde la sociedad está solitaria sin usted a lo mejor esa es la opinión de su inalterable amiga Rosita Cardoso post data Carolina ha roto completamente con Arturo y dicen efectivamente que esperaba en chorrillos el recuerdo de su madre que había ido a buscar allí nada le decía al contrario esa ternura perdida que podía haber sido el único apoyo la afligía y además la voz entre oída en la soledad de la noche la llenaba de agitación en suma lo mejor era volver a Lima y aturdirse y olvidarlo todo cuando regresó su padre se manifestó muy satisfecho Rosita le hizo mil demostraciones de cariño pues la llenó nada de contento el pensar que iría al teatro con Teresa cuya compañía era indispensable para concurrir a muchas tertulias y bailes en un buen coche León bien aconsejado pudo dar acentos a su voz y expresión a sus ojos que le hicieron creer en su amor el pobre joven no era capaz de comprender la poesía de este sentimiento como la entendía Teresa pero había aprendido bien la lección y ella fastidiada con tantas instancias se dejó arrancar el consentimiento para que el matrimonio se hiciese el 15 de octubre día en que cumplía 16 años la tuvieron tan ocupada y distraída durante ese tiempo que llegó la víspera de su matrimonio sin que pudiera persuadirse de la realidad de este suceso tan grave para ella el 14 de octubre por la noche Teresa estaba en casa de Rosita temerosa de encontrarse sol al caer el sol se cubrió con un velo negro y fue a buscar la compañía de Rosita muy acorde con los sentimientos que deseaba tener al día siguiente varias visitas fueron llegando a la cuadra en que recibía la alegre limeña cuya sociedad buscaban con ahínco los jóvenes deseosos de divertirse Teresa permanecía callada y veditabunda y no se mezclaba en la conversación pero en donde estaba Rosita no podía haber silencio ni encogimiento todos los hombres particularmente tenían con ella en breve la mayor confianza sabe usted Rosita dijo un chancero chileno recién llegado a Lima que han dicho por ahí que usted siempre esconde el pie porque lo tiene grande guay qué lisura exclamó ella que me importa lo que dicen cuando el río suena piedra lleva añadió otro es cierto yo lo he oído decir también dijo otro joven sonriendo y llevando adelante la chanza del chileno y quien lo ha dicho es el zapatero francés la autoridad es respetable qué mentira repuso Rosita con disgusto pruebe la falsedad del cargo exclamaron todos acercándose no sean candidos allá va pues mi chinela y díganme si es la gigante y zafándose un zapatito diminuto de raso lo tiró en la mitad de la sala yo calzo el número 29 añadió recibiendo su zapato después que hubo pasado de mano en mano esta escena tan característica de las costumbres dimeñas chocaba la natural delicadeza de nuestra heroína pero ella se había resignado a todo y procuraba olvidar en cuanto le era posible sus sentimientos y vivir como los demás puesto que habiendo de pasar la vida en el seno de esa sociedad era preciso manifestarse contenta y satisfecha de ella aunque se le oprimía el corazón al cabo de un rato llegó León y sentándose al lado de Teresa pidió que cantara algo ofreciendo acompañarla en el piano ella se levantó inmediatamente y después de un momento entonó con voz conmovida el adiós de Schubert era un adiós supremo a su vida de niña a sus aspiraciones y esperanzas al Manfredo de sus ensueños a la Teresa amiga amiga de Lucila que iba a transformarse en la esposa de León cuando llegó a la última estrofa llegó el supremo instante de nuestro adiós postrero no pudo menos que conmover con sus acentos desgarradores hasta los dandis que se hallaban presentes eso es demasiado triste para la víspera de un matrimonio Teresita dijo Rosa cantemos algo alegre alegre no recuerdo ahora nada cante usted León yo lo acompañaré a mi vez quiere usted que enseñemos la serenata de Don Juan está bien que diferencia de expresión de sentimiento y de comprensión de la música comparado esto con la voz misteriosa de chorrillos al pensarlo así Teresa puso en el irónico acompañamiento toda la amargura que rebosaba en su alma aquella noche y a cada frase de ternura del cantor contestaba con notas burlonas que semejaban la diabólica risa de Mephistófeles bravo exclamó el chileno cuanto viene de Santiago acababa de llegar allí un joven peruano a quien oír cantar eso mismo que voz tan espléndida ustedes lo deben de conocer como se llama no recuerdo pero tiene voz de barítono si siquiera se luciría en el teatro nadie sabía quién podía ser y Teresa se guardó bien de hablar de su aventura para encubrir lo que sentía interrumpió la conversación pidiendo a Rosa que ejecutara un bolero español en el cual ésta se lucía y así pudo estar un momento silenciosa tratando de serenarse veía con impaciencia las miradas ya lánguidas ya tiernas con que León procuraba manifestarle su amor y al mismo tiempo estaba disgustada consigo misma al encontrar tanta frialdad en su corazón después se retiró y deseando no perecer al día siguiente con semblante pálido y desencajado tomó un ligero narcótico para dormir pronto esa noche sea por efecto del narcótico o a causa de la preocupación de su alma tuvo un sueño que jamás olvidó y años después lo recordaba con estremecimiento se veía sola en un lóbrego cementerio rodeado de bóvedas y ocupado por túmulos de mármol blanco y negro de repente sintió que alguien caminaba a su lado con paso firme y lento trató de dirigirle la palabra pero al mirarlo vio una fisionomía tan grave aunque dulce tan severa y triste que las palabras murieron en sus labios sintió más bien que vio que la mirada de su compañero se detuvo con profunda melancolía en la inscripción de un túmbulo de letra se fue iluminando hasta claros y como de fuego dos nombres Teresa y Lucila y al mismo tiempo notó espantada que los demás túmbulos andaban y desfilando pasaron uno a uno por delante de ellos mostrando en encendidos caracteres el solo nombre de Teresa a diferencia del primero que tenía también el de Lucila llegó por fin un sarcófago al parecer lleno de letras pero vacilentes que no podía leer y al hacer un esfuerzo para acercarse su compañero la detuvo y la presión de aquella mano sobre el bazo la hizo despertar sobresaltada la luz de la mañana entraba por leatina abierta y llenaba la pieza con el brillo del sol anuncio de un hermoso día pero Teresa se sentía moralmente débil y sin valor para aguardar sereno los acontecimientos que en él iban a tener lugar este sueño pensaba ¿será acaso un aviso del cielo? cada una de estas tumbas será la imagen de una ilusión perdida esta noche seré la esposa de león y mi suerte se reducirá pasar mi vida en medio de los sepulcros de mis sueños y el compañero que me hacía ver lo que significaban las tumbas ¿quién es? no no es león por cierto él no sería capaz y teniendo esa idea de mi futuro esposo ¿podré tener la cobardía de casarme con él? no todavía es tiempo exclamó levantándose precipitadamente en fin mi padre debe amarme y no será tan cruel mandó que llamaran al señor Santa Rosa rogándole que viniese pronto y sentándose en un sillón mecedor cuyo Biden adormecía y estremecía su impaciencia se puso a guardarlo en el primer cuarto de hora se sentía llena de energía e imaginaba irresistible sus súplicas media hora después empezó a temer las consecuencias de la cólera del señor Santa Rosa y cuando éste entró no sabía cómo decirle lo que deseaba aquí traigo Teresa dijo su padre entrando el regalo de bodas que te envía el señor Trujillo padre de león es un soberbio aderezo de diamantes de gran valor y mientras ella admiraba las joyas sin saber cómo empezar a decirle lo que tanto la entristecía el señor Santa Rosa añadió con una voz menos seca que de costumbre sentándose a su lado no puedes fijarte hija mía cuánto te agradezco esta pronta decisión escuchando mis ruegos te diré la verdad procuré apresurar este matrimonio para salvarme de la ruina mi fortuna estaba en muy mal estado cuando me vino la propuesta de Trujillo para su hijo y al mismo tiempo me pedía que nos asociáramos en negocios su crédito en Europa y el dinero disponible que trajo a la compañía me han salvado si ahora por algún contratiempo se separara tendría que presentarme en quiebra felizmente tu matrimonio me da seguridad completa de aquí a pocos años podremos ir a Europa y presentarnos con lucimientos en los salones de París pero dijo Teresa tímidamente el carácter de León me es antipático y ¿sí? pues eso no te cause pena según el contrato que hemos hecho León tendrá que vivir en la hacienda de Trujillo durante una gran parte del año y así poco tiempo permanecerá a tu lado ¿cómo hablarle un hombre como aquel de simpatía de amor? sin embargo papá repuso Teresa ¿no se casa una para vivir con su esposo? por supuesto cuando se puede pero no me acabas de decir que no te gusta el carácter de León ¿y un matrimonio como este podrá ser feliz? no ser feliz qué niñería tienes una casa lujosa cuántas comodidades puedes apetecer el primer papel en la sociedad belleza talento salud y no serás feliz siempre había oído decir contestó Teresa bajando los ojos que en el matrimonio debía haber amor ¿y León no te ha manifestado amor? sí tal vez pero yo ¿tú? sería muy indecoroso que una señorita tan joven por lo demás el amor más duradero es el que se despierta después del matrimonio y temiendo continuar hablando acerca de cosas que le eran indiferentes y desagradables el señor Santa Rosa se levantó y salió Dios mío ¿qué hacer? exclamó Teresa y saliendo en pos de su padre pero al quererlo llamar vio que conversaba con dos personas en el corredor se volvió cabizbaja y desalentada y tirándose sobre un sofá escondió la cara entre los cojines se sentía profundamente desgraciada en ese momento oyó la voz de Rosita que decía en la puerta de la alcoba ¿aquí me tienes querida? como había ofrecido venir acompañarte en este solemne día me levanté de madrugada a nueve jamás había visto el sol tan de mañana al decir esto tiraba el manto sobre un sillón y se miraba con satisfacción en un espejo Teresa se puso en pie para recibir a su amiga desordenado el cabello los ojos hinchados los labios apretados y pálida y triste ofrecía un completo contraste con el risueño del rostro el cabello preciosamente peinado la frente serena y el color sonrosado que decían ser postizo de las mejillas de su amiga ¿cuál de las dos parecía ser la novia? la feliz niña envidiada por los demás la conversación animada de Rosita la admiración de esta por los trajes y adornos de la juar la sorpresa de otras muchachas que fueron a visitarla aquel día al ver tantos espléndidos atavíos el aturdimiento los regalos los elogios los cumplimientos todo ese ropaje de la vanidad fue volviendo volviendo el valor a Teresa de modo que al caer la tarde ya había pasado casi de su espíritu aquella loca desesperación de la mañana pobre niña era tan joven que todavía se entretenía con juguetes rodeada con una nube de blancos encajes y de tul coronada de azaares y cubierta de diamantes con el brillo de sus negros ojos se presentó en el salón de su padre más bella que nunca y oyó un murmullo de admiración en torno suyo su voz tembló naturalmente al pronunciar el sí fatal su frente se nubló un momento y su mano se estremeció en la de león pero esas fueron las únicas señales de emoción que los espectadores pudieron notar en ella se había resignado y con la resignación vino la serenidad pocos días después de su matrimonio nuestra heroína recibió la siguiente carta de Lucila dos cosas tristes dos tristes cartas en los últimos seis meses es lo único que he recibido de ti querida Teresa no me atrevo sin embargo a quejarme pues por ella veo que aunque muy cortejada y rodeada vives triste por qué es esto no ha aparecido todavía en el horizonte el manfredo de nuestros sueños la vida es acaso allá como la de aquí no en ese país nuevo se debe de pensar en otro modo en tu última carta me hablas vagamente de un matrimonio que tu padre proyecta para ti pero conozco tu carácter y no creo que comprometerás tu mano si no la estuviera también el corazón no no tengas la debilidad de dejarte arrastrar por influencias ajenas a tus sentimientos tal vez creerás que me he vuelto muy pedante acosejándote acerca de asuntos que no entiendo pero te aseguro que no hay mejor maestro de experiencia que el sufrimiento cuando una siente mucho adivina mucho comprendo por tu estilo que hay alguna lucha en tu alma tus ideas son irónicas y desalentadoras o si hubieras tenido desengaños como yo no me cuentas nada y a veces creo que ya ni confianza tienes conmigo pero yo en cambio no puedo menos que referirte mi vida hasta en sus mínimos pormenores te acabaré pues de contar cómo he pasado los últimos tiempos recordarás recordarás que mi tía me había convidado a que la acompañase a París y que yo había rehusado sin embargo algunos días antes del matrimonio de mi primo mi madre me obligó a que fuese a casa de mi tía quien decía que mis servicios serían verdaderamente muy útiles ayudándola a preparar los salones para el baile de boda y arreglar la habitación destinada a los novios pues se había resuelto que la ceremonia civil y religiosa tuviera lugar en Montemar no sé si te había explicado cómo es que las propiedades de mi tía llevan nuestro nombre el señor débil padre de Reinaldo era originario del mediodía de Francia y su familia era notable aunque no titulada al casarse con una hermana de mi padre compró las propiedades que habían sido de mis antepasados antes de la gran revolución y el rey Luis XVIII le concedió el título de conde que había sido de los dueños de Montemar pero no quiso cambiar su renombre y llamó conde débil ya puedes figurarte que mi padre tiene recuerdos muy tristes del castillo de Montemar y no va sino con suma repugnancia sin embargo me acompaño hasta dejarme con mi tía esta me recibió afectuosamente y Reinaldo no me trató con aquellas maneras demasiado familiares que Ander me habían chocado sino que tomándome la mano respetuosamente me preguntó si a pesar de mi edad avanzada mi salud se conservaba bien al día siguiente paseándome por el terrado después de haber pasado la mañana con mi tía vi que Reinaldo entraba a caballo al patio principal y no pude menos que exclamar al contestable el saludo que agradable debe ser andar a caballo un día como este estábamos en abril y aunque hacía frío aún la primavera comenzaba a ostentar sulcalas el cielo estaba azul y la atmósfera tranquila y despejada el sol sin ser muy fuerte brillaba en las nacientes hojas de los árboles oh este día es uno de aquellos que permanecen retratados con colores indelebles en el fondo de nuestra memoria y que jamás se olvidan si usted desea montar me contestó Reinaldo no hay cosa más fácil y desmontándose subió las gradas del terrado quiere usted añadió que mande ensillar el caballo en que monta mi padre y que yo la acompañe por el parque hasta las orillas del río pero hay un pequeño inconveniente repuse sonriendo y es que no sé montar a lo mejor no me he visto a caballo hace mucho tiempo ¿de veras? ¿cuándo? desde hace mucho antes de irme al colegio ¿al colegio? usted habla de eso recuerde usted que ya no somos colegiales y que no se sentimos cuando nos mencionan semejantes niñerías pero no perdamos el tiempo vaya usted a prepararse que con muy pocas lecciones le enseñaré a montar hay otro inconveniente ¿cuál? que no tengo vestido de amazona estamos en el campo contestó yendo a dar las órdenes para que prepararan el caballo a que se agrega que ahora no hay quien la vea y que mi padre le proporcionará lo necesario media hora después bajaba a las gradas del peristilio ataviada para el paseo mientras Reinaldo examinaba y arreglaba la montura yo lo miraba pensando que había sido para mí una gran fortuna el haber olvidado mis ensueños de otros tiempos pues ahora hubiera tenido que sufrir mucho mi primo monta con mucha gracia natural y sabe manejar con maestría el caballo más recio después de haberme hecho dar algunas vueltas por el patio dándome el arte de montar y dejándome sola de repente montó en su caballo diciendo a mi tía que había salido a vernos esta Lucía con sus aires languidos y sentimentales se ha estado burlando de mí no necesita que nadie le enseñe y salimos del patio riéndonos ambos alegremente el paseo fue aunque muy corto muy agradable y cuando volví mi tía me dijo abrazándome que era preciso que montara todos los días pues el ejercicio a caballo me había dado un color rosado de salud y mis ojos brillaban con una animación rara en mí siguiendo este propósito aunque Reinaldo no se hallaba en Mostemar al otro día mi tía me mandó a pasear a caballo por el parque acompañándome a un sirviente pero solo di unas vueltas porque el tiempo me parecía frío y lluvioso y soplaba un viento muy desagradable cuando regresé allí a Reinaldo que acababa de llegar y mi tía que salió a recibirme me preguntó ¿por qué había vuelto tan pronto? le eché la culpa al frío y para consolarme Reinaldo ofreció llevarme al día siguiente a un lugar que era su predilecto al cabo de una semana Reinaldo y yo éramos muy amigos y hablábamos con una libertad que nuestras respectivas posiciones hacían complemente fraternal hay de mí así lo creía por lo menos entonces la última vez que montamos juntos fue la antevíspera de su matrimonio y prolongamos más que de costumbre nuestro paseo yo deseaba hablarle de su novia y como él no la mencionaba nunca no sabía cómo empezar la conversación mañana le dije tendré el gusto de conocer a la señorita Worts así la llamaba la novia Reinaldo no contestó sino que se adelantó un poco y picando espuelas a su caballo le hizo dar un brinco dígame usted siquiera añadí ¿qué figura tiene la señorita? ¿es rubia? es morena es pequeña es grande entonces volvió a mi lado y dijo interrumpiéndome Margarita es rubia como usted suponiendo que una bonita puede servir de comparación a una ¿a una qué? ¿por qué buscar otra palabra? ¿a una fea? mil gracias exclamé riéndome ¿acaso se figuraste que yo podía llamarla fea? contestó inclinándose para mirarme a través de mi velo naturalmente un novio no puede creer que su futura es fea usted no habla ahora con sinceridad las mujeres no ignoran nunca que son bellas cuando lo son ¿acaso no se lo han dicho muchas veces Lucila? me estremecí cuando su mirada encontró la mía pero inmediatamente le contesté manifestándome seria me parece que usted se propone hablar disparates ya sabe que no me gusta que se burlen de mí Lucila volvamos a nuestras ovejas dije precipitadamente interrumpiéndolo y dígame sin chanzas como es su novia pues iba diciendo que Margarita es blanca rubia y es fama que tiene ojos azules su talle es elegante pero me atrevo a opinar que es rollizo y además Reinaldo exclamé pronto le suplico no hablar así me da pena pues con cariño con no supe decir más como una novia de ópera cómica muy bien y prosiguió tarareando una estrofa de una canción que está en moda son sus ojos azules como un cielo sin nubes usted es incorregible la víspera de su matrimonio ¿no la ama usted acaso? amarla probablemente puesto que me caso con ella no le contesté y caminamos en silencio un gran trecho por entre las ramas inclinadas de los árboles que guardecían un angosto sendero a rillas del río cuyo murmullo se oía no muy lejos llegamos al fin a un barranco escarpado de donde se veía correr el río por el medio de un prado sombreado con las ramas inclinadas sobre el agua allí detuvimos nuestros caballos y a breve rato de haber contemplado el paisaje me dijo reinando con aire muy serio ¿cómo se conoce que usted no ha visto aún el mundo? todavía guarda la ilusión de que los matrimonios se hacen por afecto en nuestra sociedad pero mi buen sentido no más contesté me dice que no se debe desear vivir con una persona por quien no se tiene afecto es verdad y usted aunque tan niña me ha dado una contestación mejor que lo que pudiera ser una mujer de experiencia es porque a medida que uno vive va gastando el corazón y usted sencilla e inocente mantiene intacto el suyo el afecto la simpatía el amor va añadió con ironía esas son sólo palabras dicen palabras para llenar las páginas de las novelas el matrimonio es un buen mal negocio es decir que usted es me caso por necesidad no solamente no amo a margarita sino que tal vez otra pero mejor sería no hablar de lo que no tiene remedio reinaldo exclamé con vehemencia para que casarse si cree que no será feliz feliz dijo y que entiende usted primita mía por felicidad creo que la felicidad contesté recordando la definición que tantas veces habíamos discutido tú y yo la felicidad consiste en la armonía que guardan nuestros sentimientos y afectos con las personas y objetos que nos rodean donde no hay armonía no habrá felicidad reinaldo me miró fijamente un instante y una nube pasó por sus ojos hice mal en provocar esta conversación dijo al fin y picando su caballo volvimos a tomar el camino de la casa hice mal añadió porque me ha hecho pensar en que lo que yo deseaba olvidar usted tiene tal vez razón viendo que seguía callado y cabizbajo le dije tímidamente perdóneme si le he causado alguna pena pero tal vez haya remedio aún imposible yo siempre he deseado lo imposible no hablemos más de este asunto valor valor es lo que necesito esta frase tan breve me conmovió en términos que aún no me había serenado cuando llegamos a la casa y al ayudante a desmontar Reinaldo me preguntó si el paseo me había hecho daño pues estaba muy pálida ánimo pensé al subir las gradas del peristilo esta será mi divisa en lo futuro esta noche escribí en mi diario la conversación que te he relatado al hacer la descripción del último paseo al día siguiente llegó la comitiva de la novia salí con mi tía y reinando a recibirla y mientras que ella atendía a la madre a mí me tocó hacer a Margarita los honores de la casa pequeña blanca regordeta sus ojuelos entre verde mar y azul de porcelana no dicen nada y su fisionomía no tiene expresión habla francés con el acento alemán tan disonante y se ríe a todo propósito me parece tonta y por lo mismo la creo caprichosa y terca ese mismo día se firmó el contrato y al siguiente se verificó el matrimonio civil en la ciudad vecina pedí y obtuve permiso de quedarme en la casa mientras que se fue la comitiva Reinaldo no había vuelto a dirigirme la palabra hasta la noche del matrimonio religioso poco antes de pasar a la capilla bajé al salón para recibir el remillete de la novia que acababan de avisarme había traído de París y allí encontré a Reinaldo que lo tenía en la mano no me vio entrar y cuando se lo pedí se sorprendió tanto que lo dejó caer y se apresuró a recogerlo y como al presentármelo nos miramos noté que estaba pálido y muy conmovido no pude menos entonces que alargarle la mano que tenía libre oh lucila me dijo tomándomela entre las dos suyas ya todo concluyó ánimo le contesté no era su divisa ánimo mi primo se portó con mucha compostura durante la ceremonia religiosa y margarita parecía que jamás ha pasado sino en vestidos y galas cuyo orgullo se cifra en su riqueza y cuyo predominante pensamiento había sido hallar a un esposo que le trajera un título de nobleza en este veía colmadas sus aspiraciones pues su matrimonio con Reinaldo adquiría el de condesa la concurrencia en el baile era muy numerosa naturalmente Reinaldo bailó la primera pieza con la novia y después vino en silencio a ofrecerme su mano para la segunda en el momento de atravesar el salón nos retuvo un convidado que acababa de llegar y saludando a Reinaldo dijo mirándome le felicito a usted conde por su perfecta elección creía que yo era la novia me sonrojé pero le contesté inmediatamente sonriendo usted se equivoca ve a usted la nueva condesa y se la mostré Reinaldo no había dicho nada pero sentí que su mano temblaba cuando tomamos lugar entre los que bailaban la equivocación del invitado no era extraña pues yo estaba vestida completamente de blanco y llevaba solamente una rosa en los cabellos y algunas perlas en el cuello no había visto nunca me dijo reinando en el intermedio de una cuadrilla perlas que sean más semejantes al cuello que rodean como las del collar que usted lleva las perlas significan lágrimas lucila añadió un momento después no sé qué le digo esta noche estoy tan fuera de mí considéreme usted y téngame compasión no contesté el tono de la voz decía más que las palabras reinando no me volvió a hablar y cuando me senté me palpitaba el corazón seguramente este sentimiento de agitación mera favorable pues me valió algunos cumplimientos lisonjeros y frecuentes invitaciones a bailar al fin llegó el tiempo de partir mi madre había obtenido el coche de mi día para que nos llevase esa misma noche a nuestra casa en el momento de salir al salón busqué involuntariamente a Reinaldo con la vista pero no estaba allí y bajé inmediatamente la escalera porque me oprimía al corazón la idea de no despedirme de él de repente sentí una mano ligera que me arreglaba mejor los pliegues de la capa sobre la espalda era Reinaldo al despedirse de mí me dijo al oído apretándome la mano adiós no me juzgue mal Lucila por lo que he dicho esta noche no lo dude me resignaré adiós mi corazón latía locamente y sentí un dolor horrible en el alma mientras que el coche rodaba suavemente por el camino real mis padres hablaban de la función y sus accidentes al fin bajaron la voz creyendo que me había dormido pero no era así yo miraba a lo lejos el paisaje iluminado por la luna y medio cubierto por una ligera niebla y los árboles pasaban delante de mis ojos como espectros que se inclinaban para mirarme a través de la ventanilla del coche que horrible es sufrir así sufrir solo sin un ser amigo que comprenda nuestro dolor dolor que ocultaré siempre y tener que sonreírse cuando el corazón está despedazado y sin esperanza no no puede decirse cuantas veces de insorio he pasado llorando con mi ventana abierta para recibir el aire y el perfume de las flores del jardín mi aspecto es cada día más frágil según dicen en términos que al fin en casa se alarmaron y el médico que llamaron declaró que tengo síntomas de una afección pulmonar y que es preciso el cambio de clima y de método de vida mi tía que desea pasar el verano en Suiza se ha encargado de mí y dentro de algunos días partiré con ella Reinaldo y su esposo están en París en donde se hallan desde que se casaron habiendo partido pocos días después del matrimonio parece que pertenecerán luego algún tiempo en Alemania y en París seguramente todo el invierno no los he visto desde la noche del matrimonio y tengo esperanza de no verlos en todo el año así como el bello ideal de la felicidad será siempre el espectáculo de una armoniosa vida matrimonial aquel egoísmo entre dos como dijo o repito una grande escritora también debe ser el peor sufrimiento cuando dos seres que antipatizan se ven encadenados para siempre Teresa se había casado con la seguridad de no amar a su esposo pero con la resolución de cerrar los ojos aún a la realidad es consoladora de sus sentimientos y cumplir sus deberes si no con entusiasmo a lo menos con resignación el caudal de virtud que habían puesto en su corazón los largos años de educación recibida en el convento francés se mostraba ahora en todo su esplendor y el que hubiera llegado a comprender cuán grandes esfuerzos hacía para separar su hermosa frente y manifestarse a risuella no hubiera podido menos que admirar a la linda matroncilla tan joven y tan pura durante el año que había permanecido en Lima no había dejado de comprender de cuántos peligros la rodearía una sociedad tan fútil y desocupada así fue que cuando al cabo de dos veces León se preparaba para irse a establecerse en la hacienda Teresa suplicó inútilmente a su padre que le permitiese acompañar a su esposo es un capricho muy tonto le contestó el señor Santa Rosa allí no tendrás comodidades y extrañarías tu vida en Lima y hasta el clima eso no importa pronto me enseñaría pero qué motivos tienes León es de salud delicada no está acostumbrado a la vida de campo y su permanencia allí estando solo le será muy penosa tanto lo quieres Teresa se sonrojó y repuso acaso no debería amarlo tal vez pero sabrás que yo también te necesito qué sería de mi casa y mis tertulias si faltaras tú mi deber sin embargo bien pues dijo el padre con una sonrisa maliciosa pregúntale al mismo León si desea que le acompañes Teresa conocía la influencia que naturalmente tiene una mujer joven y bonita sobre un carácter rívil como el de León y no dudó un momento que él accedería a su deseo quiero pedirle a usted un favor León le dijo una tarde que estaban solos ya sabe usted Teresa que cuanto esté a mi alcance lo obtendrá desearía es muy sencillo mi deseo que me llevara usted consigo a la hacienda a la hacienda después de un momento de silencio León opuso los mismos argumentos en contra del proyecto y las objeciones que había presentado el señor Santa Rosa y como Teresa lo allanaba todo manifestando su resolución de compartir las privaciones León al fin muy turbado añadió para decir a usted la verdad eso sería imposible mi padre está ahora allí pues qué acaso me tiene mucho odio Odio no pero le disgustaría mucho que violáramos inmediatamente mi promesa hecha al señor Santa Rosa de no sacarla a usted fuera de Lima ni de su lado Es decir que mi padre es quien se opone naturalmente Entonces comprendió Teresa que es más fácil ejercer alguna influencia sobre un carácter débil como el de León pero que se haya dominado por otros caprichos que modificar una voluntad fuerte pero propia León era esclavo sumiso a las órdenes de su padre y no se atrevía jamás a obrar por sí mismo Así fue que aunque admiraba y amaba a su linda esposa partió solo como se lo habían ordenado Teresa Teresa veía con pena la debilidad física y moral de su marido y aunque no tenía por él amor ninguno hubiera querido aprender a tener cariño creyendo que con el tiempo la compasión que sentía podría convertirse en algún afecto se quedó pues sola triste sin objeto que la ocupara pero una limeña creería degradarse si vigilar a sus sirvientes mandara en su casa y tomara alguna vez la costura los criados hacen lo que quieren y entre el mayordomo y el cocinero disponen de la despensa haciendo solamente lo que les acomoda en una casa limeña no se cose nunca se compra todo hecho y lo que se rompe como hay mucha economía se manda a coser fuera o lo que es más fácil se declara inútil e inservible ¿en qué ocuparse pues? los libros la hacían sufrir porque le recordaban la fragilidad de su espíritu vacilante que no había tenido energía para preservar en sus propósitos de no casarse sin amor ¿qué hacer sino tratar de distraerse creándose un círculo de diversiones que pudieran aturdirla y hacerla olvidar el vacío de su corazón? al cabo de dos o tres meses había logrado adormecer casi completamente el sentimiento de compasión que le inspiraba su marido ausente y se hallaba satisfecha con su vida actual había arreglado sus horas de manera que jamás estaba sola ni le quedaba tiempo para meditar en la vanidad e insulces de su existencia todos los días tenía alguna tertulia en perspectiva para la cual era necesario prepararse o algún paseo a chorrillos al callao o al campo de Amancay este es un sitio en que se halla un vental al pie de unas colinas que se cubren en ciertas épocas del año con una alfombra de flores este sitio es el único algo campestre en los alrededores de Lima de lo alto de algunas de las colinas más empinadas se divisa la ciudad vista por cierto poco pintoresca con sus azoteas cubiertas de basura las torres de sus iglesias de colores chillones y su aspecto árido y frío pero se usa hacer paseos para comer de un majar nacional llamado escapeche que se compone de pescado crudo mezclado con picante y beber chicha de maíz y de maní naturalmente estos alimentos repugnan al extranjero pero parece que para los paladares limeños son deliciosos una mañana estaba Teresa en una pieza retirada escribiéndole a León cuando le avisaron que Manongo la necesitaba Manongo o Manuel es un tipo esencialmente limeño mitad tonto mitad bellaco tenía el privilegio de entrar a todas las casas y penetrar hasta las últimas pecias sin previo aviso su pretexto de vender chucherías llevaba cartas y misivas ocultas de una parte a otra y por ese motivo Teresa había prohibido que entrase en su casa díganle que estoy ocupada contestó sin dejar de escribir asegura Manongo que tiene que verla ahora mismo y no quiere irse contestó la criada nada tiene que hablar conmigo que venga mañana feliz en los ojos que ven a la más hermosa señorita de Lima dijo una voz chillona en la puerta de la pieza Manongo había seguido a la criada ahora no compro nada dijo Teresa cerrando su carta y poniéndole el sobrescrito es inútil que permanezca usted ahí añadió vuelva otro día y veremos que necesito no vengo a vender nada contestó Manongo con su aire entre tonto y malicioso entonces mire usted estas flores repuso desembozando un magnífico ramillete son las primeras camellias que florecen en Lima hoy no necesito flores pero si es un obsequio que le manda a mí y quién si lo desea saber levante usted linda palomita esta camellia blanca y encontrará el billetito no acostumbro recibir nada de personas que no conozco y cuando me escriben envían la carta con un sirviente dijo Teresa sonrojándose no tenga cuidado estamos solos repuso Manongo cerrando la puerta el señor Arturo me dijo que no había necesidad de decirle de parte de quien venía Teresa que se había sonrojado se puso pálida de indignación al oír estas palabras si no pudo contestar el generoso caballero prosiguió el tonto poniendo el ramillete sobre la mesa me ofreció esta pieza de a cuatro si le llevaba la contestación ¿cuándo vengo por ella? ¿cuándo? dijo al fin Teresa con voz trémula ¿cuándo? ahora mismo y tomando el ramillete arrancó el perfumado billete de en medio de las flores y sin mirarlo lo volvió pedazos después de lo cual tiró al mensajero las flores que se regaron al caer esa es la contestación que le llevará usted a la audaz que ha enviado esto y llamando a una sirvienta mandó que barriera aquella basura mientras eso Manongo se había retirado al corredor de donde miraba a Teresa y entre moino y divertido se hacía cruces ¿qué espera? le preguntó ella al fin salga usted de mi casa ahora mismo y si se vuelve a presentar en ella lo hago a palear por mis criados que víbora virgen purísima que víbora que furia decía Manongo entre dientes bajando las escaleras a botes esto es lo que sacan los señores comandar sus hijas a Europa vuelven llenas de remiles y con un genio si no hubiera salido de Lima otro gallo le cantara al señor Arturo nunca me había sucedido semejante cosa jamás yo que pensaba ganar con estos buques y después con los rinde bobos como llaman en lengua las citas mil buenas piezas de a cuatro vaya que desgracia será la primera vez que esto le sucede al Arturito que es un primor entre los peruanos muy de otro modo me recibían la Juanita la Josefa y la Carolina Teresa se retiró a su cuarto y encerrándose se dejó llevar por la mayor amargura llorando al pensar en la humillación que había sufrido de repente y enderezándose exclamó en alta voz tal vez sin saberlo habré dado motivo para que se me haga este insulto veamos como he tratado a Arturo aunque nada lo había distinguido de los otros cayó en cuenta de que era el joven que más se le acercaba bien que siempre con respeto pues con ella nadie tenía la confianza y familiaridad que gastaban con las otras más luego recordó que el día anterior en un paseo a Mancay Arturo no dejó su lado un momento pero cómo había de ser de otro modo cuando todas las demás tenían alguno que les hicieran la corte quedando solamente libres Arturo y ella una vez en el cerrito de donde se ve Lima estando Teresa a punto de bajarlo Arturo la detuvo diciendo mire usted allí está el barrio de la mujer que amo en secreto y le mostraba la calle en que vivía Teresa alguna vecina mía preguntó ella con distracción pues Arturo le era tan indiferente que rara vez ponía cuidado en lo que decía sí muy vecina ¿no adivina usted? tal vez dijo ella por decir alguna cosa y sin pensarlo en ese momento se reunieron a ellos los demás personas del paseo no hay duda pensaba Teresa era creído que comprendí qué vergüenza me da a volverlo a ver o que los hombres sean tan fatuos que imaginen que estamos siempre ocupadas en adivinarles sus pensamientos no no vuelvo a ir a parte alguna durante las ausencias de león para no exponerme a otro insulto y en efecto fingiéndose indispuesta no quiso salir por algunos días y hasta rehusó recibir visitas pero esto no podía durar mucho tiempo pues su ausente semblante desmentía la supuesta enfermedad rosita se apresuró a visitarla y no pudo menos que sonreírse cuando Teresa le dijo con los ojos bajos y sonrojándose ella no sabía mentir que había estado enferma después después de haber hablado de cosas diferentes rosita dijo al fin con aire misterioso conozco la enfermedad de que adoleces me lo refirieron todo qué dices es enfermedad de miedo miedo temes encontrarte con Arturo no es así qué te ha dicho lo del buquet quién monongo lo ha contado en todas partes y tú y todos se han burlado de mí burlado tal vez no pero se han reído de tus escrúpulos escrúpulos entonces no te han contado cómo sí sí todo me lo refirió malongo y hasta el mismo derrotado Arturo hace dos o tres días fue a visitarme sólo con el objeto de quejarse de tu crueldad y preguntarme si habría esperanza qué indignidad y qué le contaste que perdía su tiempo y añadí que se fuera con la música a otra parte creo que no volverá a molestarte a él no le gustan las empresas difíciles sobre todo aquí en donde no se acostumbran gracias gracias mi querida amiga exclamó Teresa verdaderamente agradecida nada tienes que agradecerme lo dije porque lo creía y comprendiendo la causa de tu encierro quise quitarte ese obstáculo ahora dime francamente Rosita habré dado motivo para que Arturo se atreviera motivo ninguno pero como todavía eres muy joven no conoces mundo Arturo está verdaderamente picado y en ese estado tú sabes o más bien no sabes que cualquier palabra influye esperanzas y se construyen edificios con hojas de rosa es verdad olvidaba decirte lo mejor de mi cuento Arturo se va se va a Guayaquil para donde le han dado no sé qué destino le aconsejé que se fuera pronto y le proporcionaste el destino también preguntó Teresa sonriendo pues casi hablé anoche con un miembro del gobierno y ofreció inventar alguna misión para Arturo inventar por supuesto sabrás que nuestro gobierno es tan paternal que cuando no tiene absolutamente sueldo que dar a sus favoritos fabrica misiones no sé por fin cuál será el empleo que tendrá Arturo inspector general de los buques peruanos que no llegan a Guayaquil o contador de caibanes en el río en fin se ha visto que el gobierno necesita algún dato estadístico que Arturo podrá descubrir en Guayaquil no lo dudes y se lo dijo a él cuando vuelva vendrá completamente curado de la teresitis enfermedad peligrosa ahora y cuyo remedio o contra no se ha descubierto todavía qué será de lo que no te burlas Rosita no sé hasta ahora no conozco persona u objeto que no tenga su lado ridículo o por lo menos divertido a cabo de poco tiempo y bajo la influencia de la sociedad que la rodeaba Teresa siguió asistiendo a todas las diversiones que se lo proporcionaban y el recuerdo de su aventura con Arturo se borró casi completamente de su memoria pasó un año de matrimonio león había ido tres o cuatro veces a Lima permaneciendo apenas cada vez algunos días la presencia o ausencia del insignificante joven no tenía importancia para nadie parecía siempre disgustado de su vida campestre y volvía a ella con tristeza Teresa no podía menos que confesarse a sí misma que no era feliz pero los dos padres estaban perfectamente satisfechos por cuanto habían hecho un buen negocio sin tener en cuenta para nada las dos víctimas ¿por qué habían de serlo? ¿acaso Teresa no gozaba una vida repleta de lujo y diversiones? es cierto que León vivía lejos del centro en que se había criado pero la juventud es para trabajar y lo que ganaba entonces lo serviría dentro de pocos años para ir a Europa con un buen capital que le abriría a los más ricos salones de París para festejar el aniversario de su matrimonio León permaneció en Lima más tiempo que en los anteriores viajes y se mostró con Teresa más tierno que de costumbre sintiendo esta con pena cuán indiferente y aún antipático leer a su marido procuró en lo posible mostrarse más amable el sentimiento del deber que se cumple causa siempre una satisfacción íntima que compensa ampliamente el sacrificio que se hace así Teresa había pasado algunos días contenta con el convencimiento de haber hecho menos amarga a la vida del joven cuya suerte había ligado a la suya aunque sus almas estarían siempre separadas como eran divergentes sus ideas al día siguiente de la partida de León Teresa estaba sola escribiendo a Lucila y al confiarle sus pensamientos y al tratar de pintarle su vida no pudo menos que encontrar cuán vacío estaba su corazón y cómo se le esterilizaba su espíritu a medida que se enfriaba aquel entusiasmo por todo lo bello y grande que antes la confortaba suspendió su carta y puesta la mejilla en la mano cayó en una larga meditación de la que vino sacarla un sirviente que le traía una cartita de rosa le escribía esta con el objeto de recordarle que aquella noche había tertulia musical en casa de un minuto extranjero y agregaba que tendría el mayor gusto en acompañarla dando a entender que si Teresa no concurría ella tampoco iría le rogaba que le contestara inmediatamente y al concluir decía oiremos cantar a varios artistas de profesión y entre los diletani a Roberto Montana que acaba de llegar de Chile Teresa tuvo la carta en sus manos sin saber qué contestarle debía ir o no había hecho el propósito de retirarse algo del mundo durante la ausencia de León que estaba siempre lejos de Lima y además le repugnaba ir esa noche particularmente a la tertulia quién puede comprender la causa de nuestros presentimientos pero en el momento de empezar a contestar a Rosita excusándose sintió un vehemente deseo de concurrir y escribió pronto que tendría mucho gusto en acompañarla después de esta interrupción era imposible seguir coordinando sus ideas para concluir su carta a Lucila así dejando sacudir de sí sus pensamientos salió e hizo algunas visitas de confianza cuando volvió a su casa casi había olvidado el sentimiento de vaga aprehensión con que había aceptado el convite a la tertulia y se presentó fríamente para asistir a ella Rosita se presentó en casa de su amiga naturalmente mucho después de la hora convenida pues siempre estaba afanada y jamás llegaba a tiempo a parte alguna al entrar en el salón ambas se vieron rodeadas por la flor y nata de la juventud masculina Rosita llena de vida y movimiento se atraía un sequito tan numeroso cuanto alegre con su traje de gaza rosado vivo adornado con muchas flores y su aire despierto y mirada llena de coquetería estaba verdaderamente muy seductora Teresa bella y orgullosa tenía en torno suyo un círculo mucho menos numeroso pero más respetuoso y respetable vestida casi enteramente de blanco no llevaba más adorno que muchas joyas de gran valor su talle delgado esbelto elegante la mirada serena aunque penetrante de sus grandes ojos y la belleza que se esparció sobre su fisionomía con la agitación al entrar le daban una hermosura casi ideal al cabo de un rato se oyeron en la pieza vecina los acordes del piano y una brillante voz de hombre cantó un bolero español con mucha gracia y vivacidad al oírla a Teresa le saltó el corazón pues creyó reconocer la voz del pensado cantor de chorrillos no no podía ser la de entonces era tan dulce tan tierna y ésta parecía alegre sonora y llena de energía por otra parte que le importaba que fuera o no pero su conciencia le decía que el motivo que le había impedido a ir aquella noche era la esperanza de que el Roberto Montana de que hablaba Rosita fuera el mismo de chorrillos y se sonrojaba de pensarlo no más con todo procuraba llevar sus miradas hasta el sitio en que se hallaba el cantor pero le fue imposible distinguirlo en medio de los que rodeaban el piano cuando hubo acabado otros ejecutaron algunas piezas y en los intermedios Teresa no se atrevía a pedir que le enseñasen el joven recién llegado de Chile pero una conversación que oyó cerca de ella le hizo comprender que sus presentimientos no habían sido falsos y que era el mismo cantor de chorrillos ¿Quién es ese Roberto Montana? preguntó una señora otra ¿Es artista del país o del extranjero? ¿Artista? No es solamente aficionado creo que su nacimiento es misterioso un militar Salcedo de Arequipa lo trajo hace algunos años y lo presentó como su sobrino siendo muy niño lo puso en un colegio y después se lució mucho en la universidad cuando se recibió de abogado para entonces Salcedo fue con no sé qué visión a los Estados Unidos y llevó al sobrino y cosas raras parece que Roberto se aficionó tanto a la música al oír a los artistas famosos que a su vuelta no quiso ejercer su profesión de abogado y vivía tocando diferentes instrumentos y cantando sin misericordia para mí ¿Por qué para usted? porque tenía la desgracia de vivir en la misma casa que el coronel y Roberto no me dejaba sosiego con su música a todas horas Hará dos años enfermó el sobrino lo llevaron a chorrichos donde permaneció bastante tiempo pero los médicos recetaron otro clima y se fue para Chile allí se curó el sobrino y se murió el tío ¿Y es rico? su tío que era su padre le dejó una fortuna modesta en ese momento el dueño de la casa se acercó a Teresa con un joven que iba del brazo con él señorita Teresa dijo tengo el honor de presentarle al señor Montana quien habiendo sabido la afición de usted por la música desearía que nos diera el gusto de tocar alguna cosa Teresa se excusó pero como ambos instaban para afuera al piano al fin se levantó acompáñela usted señor Montana dijo el ministro pues tal honor le corresponde más bien que a los meros oyentes era preciso atravesar todo el salón para llegar al piano Teresa se sentía conmovida y disgustada consigo misma por su tempestiva emoción cuando llegaron cuando llegaron al piano había sido ocupado por otra persona que empezaba a tocar era preciso pues aguardar a su compañero y llevándola a un sofá se situó a su lado después de haber hablado de cosas indiferentes Montana dijo de repente me alegro de que el importuno artista no le haya permitido usted tocar a un señorita así me ha dado tiempo para pedirle un favor Teresa que había estado esforzándose por recuperar su serenidad levantó la mirada y sus ojos se fijaron por primera vez los de Montana eran espléndidos grandes negros y particularmente expresivos en su frente ancha y tersa se delineaban espesas cejas y su pelo castaño oscuro ondeaba en torno de una cabeza pequeña pero bien formada no usaba sino bigote negro y perfilado y su boca fina y nariz algo larga armonizaban tanto con su talle elevado y elegante como la gracia de sus movimientos muy extraño le parecerá a usted que habiendo tenido el honor de hablarle por primera vez apenas algunos momentos ya le pida un favor añadió viendo que Teresa guardaba silencio efectivamente contestó ella sonriendo como podré yo mi súplica es la siguiente escoja usted para tocar esta noche una de aquellas áreas que ejecutaba en chorrillos ahora hace año y medio Teresa abrió los ojos y contestó tratando de afirmar la voz ¿por qué ahora año y medio? ¿acaso usted? tuve el placer de oírla entonces y ese recuerdo lo he guardado siempre en ese momento se acercó Rosita disgustada por aquella íntima conversación con el recién llegado pues siendo por eso el hombre a la moda deseaba monopolizarlo ¿de qué hablan ustedes con ese aire tan misterioso? preguntó sentándose al lado de Teresa las miradas de Roberto y de Teresa se encontraron y ambos convinieron tácitamente en que no deseaban tercera persona en sus recuerdos hablamos de música dijo Teresa ¿de música? ¿con ese aire de conspiradores? va qué idea el señor como yo es muy aficionado a los músicos clásicos de eso hablamos Roberto se sonrió al ver que la presencia de ánimo no abandona nunca a las mujeres aun cuando no estén enseñadas ni hayan usado jamás de engaños con razón tratarían de mérito su purífico para mí de su Beethoven del enfadoso Gluck del fastidioso Mozart y demás del gremio ya le preguntaste al señor Montana añadió con aire burlón si canta tu área favorita de Orfeo o tu querida serenata de Don Juan volvieron a encontrarse las miradas de Roberto y Teresa y esta última se sonrojó más por fortuna el que ocupaba el piano se levantó y acercándose Teresa sin vacilar tocó la introducción de la serenata Roberto se situó detrás de su asiento y empezó a cantar su voz era clara natural tierna y se conocía que ponía en ella toda su alma Teresa no pudo tocar con el garbo acostumbrado el acompañamiento irónico y muchas veces se detenía olvidándose de la gente que la rodeaba para impregnarse por decirlo así de los acentos apasionados del cantor aplausos generales acogieron el fin del área conoce usted la famosa área del orfeo de gluck cuál que faros ensauridice hace mucho tiempo que no la canto pero si usted tuviera la bondad de tocar latas desde el eco de su piano refrescaría mi memoria Teresa volvió a sonrojarse al comprender el recuerdo que encerraban las palabras de Roberto e inclinándose sobre el teclado tocó brillantemente el tema de esa área una de las obras más bellas del ingenio humano bastante para inmortalizar por sí sola un artista ella estaba aquella noche verdaderamente inspirada después del tema principal ejecutó unas variaciones sobre el mismo asunto con suma maestría y sentimiento y levantándose en medio de los aplausos pasó a otro salón Roberto no cantó pero al llevarla a su asiento le dijo con voz conmovida nunca había comprendido tan bien esa música ni lo que se siente al ver perdido para siempre lo que se ha podido amar estas palabras eran demasiado significativas por lo cual Teresa demostró en cierto modo que le habían desagradado pero ni aún estaba contenta consigo misma y deseaba salir pronto de una situación que la embarazaba así suplicó a su padre que la condujese a su casa prometiendo a Rosita que después le enviaría el coche al volver a su habitación se desvistió maquinalmente y se acostó pero sus pensamientos no le permitían permanecer tranquila y levantándose pasó el resto de la noche en vela que tenía qué motivo había para tanta agitación ella misma no podía comprenderlo pero nunca se le había presentado tan desierto el sendero de la vida tan vacío el corazón como aquella noche como iba de un lado para otro del aposento acertó a fijar los ojos en un retrato en miniatura de león regalado por este antes de partir y sin saber lo que hacía lo volvió contra la pared con impaciencia y tirándose sobre la cama se desahogó vertiendo un torrente de lágrimas por fin vencida por el cansancio al aclarar el día se quedó dormida Teresa se fingió enferma y hablando con el médico de la casa le suplicó que le prescribiese los aires del campo sí señor decía el médico a Santa Rosa la señorita puede agravarse si usted no pone los medios que le ha indicado pero qué enfermedad es esta la veo poco más o menos lo mismo que siempre un poco más pálida lo que no es suficiente causa para desterrarla es preciso pero me hace falta doctor peor sería si se agravara por qué no enviarla a la hacienda del señor Trujillo tal vez tendré que ir pronto hace mucho tiempo que Trujillo me está pidiendo que debo ir pero falta saber si Teresa querrá por supuesto ella accedió a las prescripciones del médico su padre y el señor Trujillo permanecieron apenas algunos días con los dos esposos en la hacienda y después se fueron a visitar otras propiedades León se había manifestado muy contento con la llegada de su esposa a quien amaba tanto como le era posible por desgracia para Teresa aquella intimidad nacida aquella intimidad nacida que nunca cuán indiferente le era León al paso que él no parecía comprender la poca armonía que los ligaba y vivía tranquilamente al fin fue preciso volver a Lima Rosita volvió a ver a su querida amiga con la ausencia has perdido mil cosas le dijo la tertulia de boda de la Álvarez y sobre todo un magnífico paseo dado con Roberto Montana como una despedida a la sociedad de Lima se fue pues preguntó Teresa sintiendo algo como una picada en el corazón si se fue para Europa saben lo apasionado que es por la música hace mucho tiempo me dijo que necesito beber en la fuente de la armonía oír los grandes artistas europeos pero él no había estado en Europa había oído apenas en los Estados Unidos a muchos artistas famosos Teresa sintió cierto alivio al par que pena temía encontrarse otra vez con Roberto y tener que luchar para huirle volvió a seguir su vida de salón que caracteriza la existencia de una alimeña pero su corazón su alma y su espíritu estaban siempre en completo desacuerdo con cuanto la rodeaba y por consiguiente no podía ser feliz pero si no podía ser feliz él quiso al menos buscar algún objeto que llenara un tanto el vacío de su alma y se dedicó al estudio buscó nuevamente sus libros favoritos y durante algunos meses entregó estudios que le habían llamado la atención en el colegio naturalmente no podía mencionar semejante cosa a sus habituales amigos ni a su padre quienes ignoraron en lo que se ocupaba pero la soledad moral en la juventud esteriliza tanto el espíritu como la soledad física embrutece al hombre civilizado la juventud es esencialmente expansiva y necesita confiar sus pensamientos si éstos se encuentran rechazados la concentración a que es preciso entregarse entonces causa una misantropia perniciosa para el alma y el corazón en una edad más avanzada y cuando ya se tienen ideas fijas y seguras el espíritu puede existir solo y no necesita tanto comunicar el resultado y a los 18 años no se puede pedir fijeza ni seguridad en las ideas al cabo de algunos meses de estudio arduo sintió de repente la inutilidad de él en aquella sociedad y empezaba a abandonarlo cuando Rosita volvió inadvertidamente a despertar en ella un sentimiento que había logrado en parte adormecer aquí traigo esta música para que la ensayemos juntas le dijo un día me la acaban de enfiar de Europa y en una esquina de esta área han escrito si la música de canto no le conviene tal vez su amiga la señorita Teresa querrá ensayarla ¿y quién te la manda? preguntó Teresa Roberto Montana ah veamos son áreas de óperas recientes y se puso a tocar ensayando los principales motivos eran áreas muy a propósito para el estudio que prefería entre sentimentales y entusiastas pero con aquella hipocresía que distingue a todas las mujeres efecto de la educación y la dependencia en que viven dijo levantándose va tu amigo no tiene buen gusto esas canciones no me agradan eres injusta Teresita si no te agradan no sería prueba de mal gusto sin embargo habría creído que ese estilo es el tuyo añadió oyendo a Teresa que había vuelto a sentarse y ejecutaba otra pieza puedes dejármelas para tocarlas más despacio bien que estoy segura que no me agradarán Rosita la miró un momento y dijo con aire más serio que de costumbre he notado en ti una cosa rara cada vez que se habla de Roberto te enfadas y parece que te disgusta todo lo que venga de él el mismo sentimiento encontré en él antes de irse respecto de ti y cuando estabas en la hacienda no soy tan tonta esto prueba que hay una verdadera antipatía entre los dos o que la simpatía es muy fuerte Rosita Teresa replicó la otra imitando su aire de escándalo ¿por qué te aborchornas por eso? sin embargo si él no estuviera ausente te diría que la de ese joven es conquista que quiero hacer y te advertiría seriamente que no te impusieras entre los dos ya sabes interrumpió Teresa que esas clases de chanzas son sumamente desagradables tu amigo me ha disgustado me parece pretencioso lleno de vanidad vaya que furia te repito que eso mismo si Roberto estuviera aquí me probaría ¿qué? exclamó Teresa nada nada que entusiasmo te vuelves un tigre como diría secretario del ministro francés no se volvió a mencionar el nombre de Roberto entre las dos amigas o pseudo amigas pero Teresa guardó la música y cuando estaba sola y no temía que la interrumpiesen cantaba las áreas enviadas expresamente para ella sin que Rosita jamás lograse oírlas así se pasó otro año de matrimonio un día Teresa recibió esta carta y la faz de su vida cambió completamente querida no era es indispensable que usted se ponga en marcha para que apenas reciba esta león está tan gravemente enfermo que se cree no vivirá muchos días su deseo constante es verla a usted y me apresuro a unir mis súplicas a las suyas para llamarle a su lado sin embargo no he perdido todas las esperanzas y éstas se fundan en usted la agradable emoción de verla puede producir una reacción favorable su afectivísimo suegro lea a usted dijo Teresa su padre y se le llenaron los ojos de lágrimas muy molesto será este viaje ahora observó él devolviéndole la carta tal vez sean aprehensiones de Trujillo ojalá pero sean o no apretensiones debo irme santa rosa se quedó un momento pensativo y de repente exclamó tienes razón ahora recuerdo una circunstancia es preciso llegar pronto pues probablemente león no ha hecho testamento y como no has tenido prole te quedarías en mala situación de fortuna oh papá qué idea contestó Teresa estremeciéndose de horror al conocer los sentimientos de su padre por qué te espanta esa idea así son las mujeres las palabras las escandalizan pero nos espantarían a nosotros pero hablemos seriamente tú tienes mucha influencia sobre el espíritu de león y creo que la menor indicación tuya será obedecida por él voy a buscar papel y a preguntar cómo se redacta un acto válido de donación por si acaso allá no se encuentre lo necesario mientras eso prepárate a que partamos inmediatamente Teresa no replicó pero hizo la firme resolución de no hablarle de semejante materia al infeliz moribundo llegaron tarde león acababa de morir Teresa quiso verlo por última vez la solemne expresión de la muerte había casi embellecido aquella fisionomía tan insignificante lloró ella mucho delante del cadáver recordando los actos de cariño y palabras afectuosas que león le había dirigido murió nombrándola a usted le dijo el padre de león pobre hijo mío la falta de usted de Lima y de la vida que estaba enseñado lo han matado perdió las fuerzas y el ánimo de vivir llevaron el cadáver a Lima y le hicieron un entierro suntuoso Teresa al principio no había podido menos que estremecerse con la muerte repentina del que fue su esposo pero después se sintió llena de remordimiento notando que en vez de dolor su sentimiento se fue convirtiendo en cierto descanso y tranquilidad interior al contemplarse libre se encerraba en esos momentos y procuraba formarse una pena ficticia rodeándose de todo lo que pudiera conmoverla aquí traigo la copia del testamento de león le dijo su padre un día entrando en su cuarto tiene una cláusula que no te acomodará qué me importa yo no sabía siquiera que el pobre había tenido siquiera tiempo de testar Trujillo me dijo que el día antes de morir había insistido en hacerlo el mayordomo de la hacienda me estuvo contando también lo mismo y añadió que el viejo no quería naturalmente que pensara en eso porque naturalmente no comprendes que si hubiera muerto intestado el padre lo heredaba todo la fortuna que tenía león por herencia de su madre era bastante considerable y te la deja toda con una condición condición que no dudo fue obra de Trujillo muy vivo es ese hombre muy vivo y cuál es la condición te quedan dos haciendas valiosas muchos bonos sobre el banco de Inglaterra y otras propiedades el todo produce una renta de cerca de ocho mil pesos al año pero con la condición de no vender las haciendas nunca y de restituirlas si vuelves a casarte Teresa se estuvo callada algunos momentos para qué aceptar esa donación acaso no tenemos lo suficiente para vivir qué locura esa renta es muy aceptable además si llegaras a casarte con alguno que te proporcionara mayores comodidades entonces se podría devolver la herencia de león no quisiera parecer interesada aceptando y aunque no pienso casarme no piensas casarte por supuesto que todavía no pero después en fin voy a poner el escrito aceptando todo y no traeré para que lo firmes durante los primeros días de luto de Teresa Rosita se mostraba inconsolable su compañía le era muy necesaria pero felizmente para ella en esos días a Lima una señora muy rica la que aunque ya de bastante edad deseaba conocer papel en la sociedad gastando lujo Rosita la visitó sobre texto de introducirla a todas partes le hizo hacer su gusto esa señora no podía ser su rival en nada como le había sucedido a veces con Teresa la dominaba la dominaba perfectamente y reemplazaba muy bien a sentigo amiga que decayó en su estimación no visitándola sino muy de tarde en tarde y eso porque pensaba que alguna vez podía serle útil Teresa Teresa esquivaba a visitar mucho a su amiga porque había concebido cierta antipatía sin causa por la persona de Reinaldo pero él tuvo que ir a Alemania y entonces ella pasaba casi todo el día al lado de Lucila Adelina como todo niño gustaba de lo lindo y brillante Teresa le llamó en breve la atención y parecía muy contenta cuando ésta le hacía algún cariño un día Teresa jugaba con Adelina mientras Lucila sentada cerca de la ventana vestía una muñeca Teresa se había dejado despeinar y su magnífica cabellera le caía en ondas oscuras casi hasta los pies con alegre demand fingía huir de la niña que subida sobre una mesa quería ser vile de peluquero y al recoger el traje para correr por la pieza mostraba su diminuto pie y hacía lucir su esbelto talle Lucila no podía menos que admirar a su amiga en términos de no advertir la llegada de su primo quien por la puerta entreabierta contemplaba también aquella escena sus penas y afanes de los días pasados habían impedido a Reinaldo poner mucha atención en la americana de modo que hasta ese momento no reparó en lo bella que era conmovido en extremo no quiso entrar al cuarto de su hija y fue a guardarla en el salón por donde debía pasar antes de salir artista en sus gustos y entusiasta con todo meridional y descendiendo de los antiguos fenicios Reinaldo adoraba lo bello en dondequiera que lo hallaba la muerte de su esposa lo había aterrado por la prontitud bien que nunca lo había tenido el menor cariño no la había amado no tanto por sus defectos morales cuanto por su aspecto vulgar y sus formas poco elegantes que chocaban con su genio artístico algunos días antes de su matrimonio la distinguida y noble expresión de la fisionomía de su prima lo llamó la atención principalmente por el contraste que ella ofrecía con la que debía llevar su nombre pero esa impresión pasó inmediatamente que dejó de verla y cuando al cabo de mucho tiempo la encontró tan cambiada hasta olvidó lo que antes había sentido por ella junto al lecho de sufrimiento de su hija Lucila se le apareció como un ángel como la personificación de la virtud y de la caridad y la amaba como a una tierna hermana a un ser frágil y precioso que era preciso rodear de mil cuidados pero ella había perdido el atractivo de la hermosura y Reinaldo no admiraba sino lo bello desde ese día Teresa había sido una revelación para él en breve conoció que la amaba intensamente París en el mes de septiembre estaba insoportable el calor el polvo la sofocación que se sentía habían hecho huir lejos a cuantos podían salir de la ciudad Santa Rosa que tenía mucho orgullo en frecuentar las nobles relaciones adquiridas por su hija deseaba exhibirse en donde todos se echaran de ver que todo un conde era su amigo y París estaba solitario y nadie podía notarlo propuso entonces ya que la niña estaba repuesta salieran junto de la capital y se instalaran en un puerto de mar cuyos baños se aprovecharían Reinaldo aceptó con entusiasmo esa idea y después de discutir con su madre el sitio donde deberían ir la señora decidió que el sitio más a propósito para ellos que estaba de luto y no debían frecuentar lugares concurridos era un pequeño pueblo a orillas del mar llamado Luc situado en Normandía y no lejos de Montemar Santa Rosa opuso algunas objeciones a este proyecto pues su mayor deseo era que hubiese quien lo viera con esa familia pero al fin tuvo que resignarse a la opinión de los demás y partieron en aquel tiempo aún no había ferrocarril directo hasta Caín y para viajar con más comodidad en vez de tomar la diligencia buscaron dos carruajes espaciosos en que cabían todos con la servidumbre y viajarían a su antojo haciéndolos tirar por las locomotoras en las partes del camino en que podían aprovechar del ferrocarril Teresa estaba contenta como una niña mirando llena de alegría los campos y las ciudades que pasaban ante su vista como en un estereoscopio Reinaldo animado y jovial pordigaba a su madre y a Lucila mil cuidados guardando respecto a Teresa cierta reserva respetuosa en que se manifestaba verdadero y profundo era el amor que por ella sentía al llegar a Caín Teresa dijo la patria de Carlota Corday quisiera conocer la casa en que vivió esta heroína la señora de Vil y Lucila se quedaron descansando en el hotel mientras Teresa con Santa Rosa y Reinaldo que habían ofrecido servirles de guía fueron a conocer la habitación de la famosa Normanda Reinaldo ofreció el brazo a Teresa por primera vez durante el viaje pero estaba tan conmovido que olvidó el objeto de la excursión y al cabo de un rato hubo de confesar que no sabía dónde se hallaba ¿Qué tiene usted? le preguntó su compañera sonriéndose parece que si estas calles no le fueran familiares o que hubiera perdido la memoria sí le contestó en voz baja y turbada pasé aquí una parte de mi niñez pero hay sentimientos tan tiránicos aunque deliciosos que todo lo hacen olvidar ¿Qué quiere usted decir? nada aguárdeme usted un momento añadió estoy verdaderamente atolondrado Teresa volvió a unirse a sus compañeras después de haber contemplado la casa del ángel del asesinato como la llamó la Martín pero en el resto del viaje estuvo callada y meditabunda vacilando en dar acogida a un pensamiento que le había sobrevenido acaso Reinaldo no no eso no podía ser Luke es un ruin caserío asentado en parte a orillas del mar en donde se hallan los hoteles y parte a alguna distancia de la playa y es un lugar frecuentado solamente por los habitantes de Caen que van a tomar baño de mar en el pequeño puerto al que no pueden llegar buques grandes pero que está siempre animado por muchas barcas de pescadores al día siguiente Teresa y Lucila salieron muy temprano a pasear por la orilla del mar un aire salobre y fortificante daba colores de salud a Lucila y animaba a Teresa a sus pies las olas doradas por el sol de la mañana morían sollozando sobre la playa a lo lejos el mar se extendía sereno y cubierto de las blancas velas de los botes pescadores y a sus espaldas las altas rocas de la costa se alzaban casi a pico y entre sus grietas graznaban muchos pájaros la marea retrocedía dejando la arena húmeda y haciendo brillar las conchas y el cascajo entre arcas marinas de colores varios una multitud de cangrejos cubrían la playa y corrían en todas direcciones perseguidos por las mujeres del pueblo que habían salido a casarlos Reinaldo que había visto salir a las dos amigas del hotel quiso ir a acompañarlas Lucila al verlo acercarse se sonrojó de contento después de haber caminado por la playa se sentaron en una roca y se pusieron a conversar alegremente Teresa se sentía animada y hablaba con entusiasmo de todo haciendo sonreír a Lucila mientras que Reinaldo la contemplaba extasiado y en un momento en que volvió los ojos hacia él y notó por primera vez toda la pasión que leía en su mirada se quedó inmediatamente callada y volvió la cara hacia otro lado sintiendo que sus mejillas se cubrían de llamas tomando el brazo de Lucila se levantó y propuso volver al hotel inmediatamente contrariada disgustada y hasta ofendida por aquellos homenajes pues además de que Reinaldo no le era simpático y de lo mucho que sufriría Lucila al adivinar los sentimientos de su primo había podido comprender el carácter de su nuevo admirador lo suficiente para estar segura de que él sólo admiraba su belleza en esta situación llegó el mes de octubre con su frío y mal tiempo había días en que no podían salir soplaba un viento constante llovía mucho y el mar a lo lejos se veían formar tempestades era preciso partir Santa Rosa escribió notificando a su hija que pronto iría a Luc para conducirla a París en donde la necesitaba para arreglar la casa en que pasaba a instalarse durante el infierno esta fue una señal de dispersión la señora Deville y su nieta volverían a Montserrat Lucila iría otra vez al lado de sus padres pero Teresa había ofrecido ir a pasar con ella algunos días antes de que empezara el invierno lo que oído por Reinaldo dijo que él también pertenecería algunos meses con su madre en el campo el día anterior a la separación quisieron hacer el último paseo juntos el sol brillaba lleno de hermosura el cielo estaba despejado y el viento parecía dormir soprando apenas suavemente sobre las apacibles olas permítame usted se lo ruego hablarle al fin claramente es preciso no puedo callarme más tiempo y tal vez nunca se volverá a ofrecer una ocasión como esta Teresa se sentó otra vez en silencio no me juzgue usted desnaturalizado y sin corazón porque antes de tres meses de haber perdido a mi esposa ya estoy hablándole de amor a otra pero créame usted durante los años de matrimonio que fue puramente de conveniencia no sentí cariño por la que llevó mi nombre y sin embargo no la hice desgraciada puesto que no vio en mí jamás sino el que le daba una posición y un título así no tengo por qué fingir a causa de su muerte un pesar que no tuve vivía sin conocer lo que era un verdadero amor cuando la ocultó la tumba Reinaldo se cayó y Teresa no dijo nada pero añadió él procurando hablar sin turbación pocos días después de esa muerte la vio usted y comprendí que mi destino era amarla pero usted también olvida dijo Teresa interrumpiéndolo que yo no hace seis meses que enviudé y que aún no fuera sino por respeto al luto que llevo no debería oír lo que usted me dice me atrevo a decir que ese luto no significa tanto pues sé que su vida matrimonial fue poco más o menos como la mía ¿cómo? usted tampoco pudo amar al señor Trujillo no puedo ni quiero mentir pero debo asegurar a usted que si acaso no tuve un amor verdadero a mi esposo tampoco usted ni nadie tal vez obtendrá jamás es decir que usted decide irrevocablemente que jamás me mirará no diré con amor con menos indiferencia así es y desearía que no me hablara usted más de esto Reinaldo se imbutó tenía la suficiente experiencia para saber que una mujer que no se conmueve y habla con la frialdad que lo hacía Teresa no guarda en su corazón el menor destello de amor lo que usted me dice es irrevocable o me permite abrigar la más remota la más débil esperanza que bastaría para hacer soportable la vida no quiero engañarlo contestó ella y levantando los ojos que había tenido bajo los fijos serenos en los turbados de Reinaldo no quiero darle esperanzas imposibles añadió tanta crueldad en tanta belleza ¿no es crueldad? le repito ya impacientada si le dijese lo que no es verdad ahora ruego a usted que cese de pensar en mí y que no deje de conocer lo que siente o ha pensado a su madre y mucho menos a Lucila ¿me lo promete usted? sí haré lo que usted quiera ambos permanecieron algunos momentos callados la caravana se había alejado mucho mire usted exclamó Teresa de repente mire que lejos están ya y levantándose bajó corriendo al empinado barranco Reinaldo no la siguió inmediatamente estaba sumamente turbado y afligido y procuraba calmarse antes de reunir a su madre y a su prima el fin del paseo fue poco agradable el viento cambió súbitamente de dirección el cielo se cubrió de nubes y amenazaba lluvia la niña en tanto fatigada con el ejercicio empezó a quejarse de frío el viento y la lluvia azotaban las vidrieras con un ruido triste afuera se veía arrastrarse la niebla a lo lejos en la bahía las olas empezaban a encresparse y pálidos relámpagos iluminaban el horizonte será mucha audacia la mía dijo al fin preguntar a usted suplicarle me diga el objeto de su pensamiento cuando miraba el mar desde el barranco no será tal vez audacia pero no lo diré usted se complace en atormentarme ¿cómo lo atormento? sí porque además de quitarme toda esperanza me da causa para ¿para qué? usted me entiende Teresa no contestó y él repuso soy un insensato pero me devoran los celos perdón perdón contestó Reinaldo avergonzado de su anterior vehemencia no sé lo que digo solo comprendo que soy muy desgraciado ¿acaso usted cree? contestó interrumpiéndola ¿que el amor es hijo del tiempo? tal vez no pero usted no puede conocerme mucho Teresa comprendió que era mejor callarse y llegaron en silencio a Luke mamá dijo la pequeña Adelina dirigiéndose a su abuela cuando la sacaron del coche mamá riña usted a papá porque ha estado muy tonto ¿tonto? ¿y eso cómo? cuando me desperté vi que estaba llorando esta loca hija mía interrumpió diciéndole Reinaldo mientras que Teresa procuraba ocultar su turbación sí papá lloraba y Teresa también estaba triste subió Lucila al carruaje que la debía llevar a su casa y parecía verdaderamente una estatua de mármol tan pálida así estaba había notado la conversación de los dos y no se le había ocultado la agitación de Reinaldo y la mirada que fijó en Teresa Teresa se alarmó y aunque naturalmente su padre desaprobó el proyecto de ir a Montemar inmediatamente llevando consigo un buen médico al fin tuvo que dar su consentimiento y acompañarla una parte del camino el señor Santa Rosa estaba muy satisfecho con la frialdad que manifestaba Teresa hacia los pretendientes que se le presentaban y elogiaba su juicio creyendo que permanecía soltera porque ninguno de ellos podía ofrecerle una renta igual a la que le había dejado León Teresa sonreía tristemente al oír tales elogios pero buen cuidado ponía en no revelar la causa de su aparente frialdad la verdad era que el recuerdo de Roberto vivía siempre en el fondo de su corazón muchos habían pedido su mano y alguno le había ofrecido su amor disgustada y fatigada con una vida tan sin emociones varias veces había hecho esfuerzos para persuadirse que amaba y una vez llegó hasta creer que su corazón se enternecía pero cuando quiso decir una palabra afectuosa la frialdad de sus sentimientos y la completa tranquilidad de su corazón le advirtieron que no era allí donde debía esperar la dicha al fin el señor Santa Rosa le anunció que tendrían que volver a Lima hacía cerca de tres años que vivía en Europa y sus negocios lo llamaban al Perú le dijo si ella lo deseaba podían volver pasando por los Estados Unidos no permaneciendo allí sino pocos días Teresa accedió con gusto al proyecto de su padre aunque no preguntaba nunca directamente por la suerte de Roberto sabía que desempeñaba un empleo en Nueva York en lugar de haber regresado directamente a Lima la navegación fue corta llegaron a Nueva York una mañana de primavera y toda la naturaleza parecía sonreír en torno suyo el mar con sus azulosas olas las risueñas costas y preciosas y pobladas islas la magnífica bahía en movimiento del puerto la multitud de navíos y barcas todo eso le causaba una alegría una emoción deliciosa emoción que en realidad tenía una causa secreta en el puerto a tiempo de desembarcar en las calles por donde atravesaba el carruaje se imaginaba que cada persona que pasaba era la que esperaba encontrar el coche se detuvo en la puerta del hotel más frecuentado por los hispanoamericanos y como al saltar del coche se le engarzase el vestido un caballero que estaba en la puerta del hotel se acercó cortesmente a desisárselo en ese momento sus ojos se encontraron era Roberto Montana al reconocerla la saludó conmovido y una gran turbación se apoderó de ella si se decía Teresa al subir la escalera del hotel solo él es capaz de hacer latir mi corazón solo él la profunda dicha que la inundó la hizo comprender cuánta cabida tenía Roberto en su corazón más de súbito le ocurrió una idea que por algunas horas la tuvo angustiada tal vez Roberto estaba a punto de partir cuando ella llegaba como había sucedido antes felizmente su padre la invitó a que bajaran al salón y ver a Roberto sentado cerca de una ventana leyendo tranquilamente un periódico inmediatamente se acercó a ella y a poco entablaron una conversación casi confidencial tanto se habían pensado mutuamente durante los años transcurridos que a pesar de que en su vida no se habían hablado más de dos o tres sus ideas armonizaron completamente y creían conocerse a fondo tal es el magnetismo de una verdadera simpatía desde ese momento Roberto casi no dejaba el lado de Teresa que a todas horas y en donde quiera que se encontraban veía junto a sí la sombra de su compatriota sin embargo el señor Santa Rosa se había manifestado frío hacia Montana y a veces no podía ocultar el disgusto que le ocasionaba su presencia pero Teresa no comprendía ni podía cuidado en nada cuando éste se le acercaba ni supo hasta pasado algún tiempo que la repugnancia de su padre tenía un móvil especial un día Teresa le dijo a su padre la causa o el motivo que tenía para manifestarse amable con Roberto Montana yo también deseaba hablarle a usted de él desde ayer pero no había tenido ocasión si hasta ahora he rehusado los matrimonios que se me han ofrecido hoy he cambiado de opinión y he aceptado el homenaje de Roberto porque antes no había amado y ahora sí Santa Rosa se levantó de su asiento y parándose delante de Teresa le dijo lleno de asombro casarte con Montana tú hija mía ser la esposa de ese miserable de ese por diosero sí puesto que habiéndome declarado su amor le prometí ser su esposa insolente Teresa viéndolo tan folioso quiso salir no te irás le dijo su padre sin poder contener su rabia te ordeno que me escuches un por diosero lo repito pero le faltaban palabras y se puso a pasear de un lado al otro de la pieza sin poder hablar no se moleste usted tanto dijo Teresa dulcemente pero con dignidad Montana no es un por diosero y aunque pobre no desea recibir nada de usted más vale más vale la pobreza con cariño que el esplendor acompañado de penas renuncio gustosa a la herencia del león y no le pido a usted nada Santa Rosa sabía bien que con amenazas no se dominaba a su hija era preciso emplear otros medios y haciendo un esfuerzo cambió repentinamente de táctica la pobreza ¿sabes acaso lo que es ser pobre? y añadió esforzándose para hablar con calma además el caudal que te adjudicaron como legado de león me es indispensable ahora Teresa hizo un ademán de este den escucha prosiguió su padre contando con el juicio que había manifestado en este tiempo quise proporcionar más riquezas y me he lanzado en varias especulaciones para las cuales necesito absolutamente mucho dinero todo eso puede ser observó Teresa con frialdad pero recuerde usted que la primera vez que me casé solamente por comproacerlo facilitándole como usted decía un buen negocio ahora estoy decidida a casarme para ser feliz y no quiero pensar en negocios y especulaciones ingrata exclamó Santa Rosa fingiéndose conmovido ingrata oh las mujeres son todas así puede uno sacrificarse por ellas sin que crean necesario agradecerlo ni recordarlo inmediatamente Teresa le escribió a Roberto rogándole que difiriese el presentarse en su casa a fin de evitar una escena desagradable entre su padre y él y motivó su ruego refiriéndole puntualmente la borrascosa conferencia y repitiéndole que sus sentimientos serían siempre los mismos hacia él su carta amiga mía adorada le contestó Roberto me ha hecho mucha impresión apenas sabía que mi madre se llamaba Teresa pero nunca se me dijo a mí que familia era y que había sido muy desgraciada vine al mundo cuando mi padre estaba agonizando y mi madre en su angustia creyendo que no se salvaría se dejó morir la tristeza rodeó mi cuna nací en medio de lágrimas y desesperación pero ignoraba que en parte por culpa del padre de usted había quedado huérfano la providencia ha querido al fin reparar estas injusticias de la suerte si el señor Santa Rosa persiguió a mis padres su hija cual un ángel piadoso ha venido con su bendito amor a llenar mi vida de esperanza y de dicha no que no piense el señor Santa Rosa que quiero entrar en su casa creería yo que los manes de sus víctimas les van a maldecirme Teresa rica y rodeada de lujo no puede ser la esposa de un desheredado como yo pero Teresa pobre y amante sin más brillo que el de su belleza ni más riqueza que la de sus virtudes será la compañera y el consuelo de un desdichado que ella ha enaltecido con su amor no recibamos nada de su padre de usted yo trabajaré trabajaré sin descanso y cuando pueda obtener algunas comodidades entonces reclamaré el ídolo de mis ensueños una mañana le trajeron una carta a Teresa y al abrirla leyó lo siguiente amiga mía aunque hace mucho tiempo que no nos visitamos no quiero parecer ingrata ayer tuve la satisfacción de haber añadido otro nombre al mío casándome y he creído que al entrar en ese respetable gremio al cual tú perteneciste debía ser completamente franca empezaré explicándote y haciéndote comprender varios acontecimientos que han tenido una gran influencia en tu vida no sé si recordarás que ahora algunos años hace te dije y te notifiqué seriamente que no permitiría que te interpusieras entre Roberto Montana y yo pues su conquista me pertenecía aunque se me ha creído aturdida y caprichosa nunca cambio de propósito cuando te vi volver de Europa con Roberto pronto comprendí en qué estado estaba tu amistad con él y resolví hacerte fracasar en ese amor no era porque yo amara a Montana acaso yo he podido comprender jamás ese estado de imbecilidad que ustedes llaman amor no era por eso pero halagaba mi vanidad hacerte perder ese admirador que parecía tan rendido empecé insinuándome en el espíritu de Roberto manifestándome amiga desinteresada y procuré ganar su confianza pensaba que de amiga y confidente o amante no hay más que un paso cuando se conoce la variabilidad del corazón de un hombre una vez que conseguí esto fui poco a poco haciéndole tener dudas y despertándole los celos el viaje a Chile fue arreglado entre tu padre y yo pues siempre anduvimos de acuerdo antes de partir Santa Rosa me entregó unas cartas que le había interpretado cuando descubrió tu correspondencia con Roberto durante la ausencia era más fácil envenenar tu recuerdo y cuando hube preparado convenientemente el terreno me fingí afligida con la credulidad de tu amante y tu perfidia y presenté las cartas en sobres también de tu letra dirigidos a Carlos pareja que no sé cómo consiguió Santa Rosa para mandármelos naturalmente yo cambié ligeramente la fecha de las cartas pero eso era muy fácil el despecho y la rabia que manifestó Roberto me llenaron de gozo pues estaba ya segura del triunfo esto fue pocos días antes de tu llegada sin embargo yo temía la ternura y las explicaciones de la primera entrevista y arreglé mis planes de modo que tú recordarás estando yo presente creo que los demás lo comprenderás no hay necesidad de mayores explicaciones olvidaba decir de que hasta entonces no había conseguido hacerme amar por Roberto pero eso no me afanaba pues estaba segura de hallar una oportunidad la conquista del amor de un hombre es tan fácil cuando se tienen atractivos y voluntad la llegada a Lima de Carlos pareja y su continua presencia a tu lado me hicieron recordar la empresa que tenía empezada y la cual no había dado aún la última mano le escribí entonces a Roberto que estaba todavía ausente de Lima diciéndole que si quería persuadirse de lo que le había probado respecto a tu intriga con el chileno viniera inmediatamente el 28 de julio en el teatro te vio sonreír dulcemente con Carlos y apoyarte familiarmente en su brazo creyó entonces que efectivamente era una cobardía en él pensar más en ti y esa noche misma me declaró que a mí solamente me podría amar los hombres cambian fácilmente de ídolo el amor es el mismo pero el objeto diferente así fue que yo acogí el homenaje que me ofrecía a pesar de que en el fondo lo despreciaba y sólo sufrí sus atenciones el tiempo necesario para que nuestros nombres llegaran unidos a tus oídos tu enfermedad iba haciendo fracasar todos mis proyectos un día encontré a Roberto rondando la casa en que se decía te estabas muriendo y al principio se resistía a seguirme pero en ese momento nos pasó Carlos pareja con un médico que había ido el mismo a llamar al verlo Roberto perdió su aire abatido y no volvió a alarmarme con su recuerdo creo que no tengo más que añadir llaves querida Teresa que lo que se quiere no puede cuando hay constancia ayer me casé como te lo dije al empezar y aunque el novio que es inglés no es joven ni interesante es rico y complaciente y me llevará a Europa cuando yo quiera esperaba poderte dar esta noticia para escribirte y si he tardado tanto en hacerlo te aseguro que no ha sido por culpa mía adiós espero que no olvidarás nunca a tu antigua amiga Rosa esta carta le causó mucha pena a Teresa al pensar con cuánta facilidad se había dejado engañar Roberto también la satisfizo la idea de que él no era tan despreciable como ella había creído pues eso era lo que más le entristecía pero no cambió en nada su vida aunque hubiera podido enviar la carta montana para que no guardara de ella una opinión errónea no pensó en hacerlo nunca para que causarle remordimientos cuando ni uno ni otro podían volverse atrás ya todo era inútil las ilusiones no pueden revivir esta era la situación en que se hallaba Teresa la tarde en que como recordará el lector la vimos por primera vez en un balcón en chorrillos el joven que vio a través de los cristales era Carlos pareja que no dejaba nunca de visitarla y se manifestaba afligido cuando no lo recibía acaso Teresa se condolió al fin del afecto constante de Carlos y volvió a pasar por el terrible camino del amor en el cual tanto había sufrido hasta ahora no lo hemos sabido fin